Tercer compás El hermano John El taller era oscuro y de techo bajo, iluminado solamente por un par de ventanas redondas y con rejas en su extremo más alejado. A lo largo de las paredes del tosco sillar se alineaban montones de piedras. En un rincón de la sala había una artesa bastante grande, alimentada por una serie de cañerías y grifos anticuados y medio rotos, y a su lado un banco de trabajo, se percibía un ligero olor en el aire, el crudo e intenso aroma de la arena mojada. Había un hombre trabajando en el banco, era bajo y de cara rojiza, ligeramente corpulento, y vestía el rojo oscuro de los que pertenecían a la orden de San Adelmo. Mientras trabajaba silbaba entre dientes una tonada indescifrable y casi inaudible. Este hábito había traído más de una vez sobre la cabeza tonsurada del hermano John la desaprobación de sus superiores, pero era algo que formaba parte de su naturaleza, y no podía evitarlo. En el banco, delante del monje, había una losa de piedra caliza de unos dos pies de longitud por cuatro o más pulgadas de grueso. A su lado había unas cajas de arena plateada, el hermano John estaba enfrascado en pulir la superficie de la piedra, vertiendo la arena a través de los orificios de un pulverizador circular de hierro que hacía girar con bastante destreza, removiendo la emulsión de agua y abrasivo sobre la losa de piedra. El trabajo exigía un considerable esfuerzo y atención, cuando terminara, la piedra no debía mostrar ningún rastro de curvatura o inclinación hacia ningún lado. De vez en cuando comprobaba la ausencia de concavidades colocando una barra de acero completamente recta sobre su superficie. Al cabo de algunas horas, la losa de piedra estaba casi lista, pero le faltaba el punto más importante. La superficie pulida tenía que estar completamente libre de defectos, el maestro Albrecht detectaría sin la menor duda cualquier imperfección, y el hermano John conocía perfectamente el resultado de eso. Si no se ajustaba a lo solicitado, tomaría un corto punzón de hierro, especial para ese menester, y con su vacilada punta realizaría una profunda incisión en forma de cruz sobre la superficie de la losa de piedra caliza, lo cual le daría a John el hondo placer de volver a pulirla. De hecho, acababa de borrar precisamente una de esas señales que mostraban la desaprobación del gran hombre. Lavó cuidadosamente la piedra, empleando una manguera conectada a uno de los grifos. Comprobó una vez más que estuviera perfectamente lisa, trabajando delicadamente, evitando todo contacto de sus dedos pese a que estaban a todas luces limpios. La menor sospecha de grasa, una mancha del tímpano de una prensa, el roce de una mano sudorosa, desencadenaría el desastre. Era sabido que, a la hora de realizar su trabajo más delicado, los monjes de la sección de litografía llevaban mascarillas de tela para evitar contaminar las piedras con su aliento. Todo estaba en orden, John procedió, silbando todavía, a aplicar el último y definitivo pulido, utilizando para ello la arena más fina. El trabajo, por fin, estaba acabado, un último examen crítico de la hermosa superficie cremosa, y un último lavado, apoyada contra la pared, para eliminar la arenilla de la base y de los costados. Luego la trasladó, jadeando, a través del taller, y la colocó sobre la plataforma del pequeño montacargas construido en el interior de la pared. Un tirón de la cuerda de la campana que había a su lado, una apenas audible respuesta desde arriba, y el objeto de su trabajo fue elevado suavemente fuera de su vista. Puso su equipo en orden, devolviendo los flascos de arena a sus estanterías numeradas, y luego limpió la artesa. El desagüe del suelo se obstruyó ruidosamente, lo desatascó con un palo hasta que fue engullida la última gota de agua, y luego siguió el camino de la piedra por una escalera de caracol que ascendía hasta la superficie. En contraste con el taller de Pulido, el estudio principal de litografía era majestuoso y brillante. Una serie de altas ventanas se abrían sobre una vista de ondulantes colinas, el lujuriante campo agrícola del límite de Dorset y Somerset, alegre ahora al sol de abril. A lo largo de una de las paredes de la habitación había más piedras apiladas, al lado de otra, una baja tarima confería a la mesa de trabajo del maestro Albrecht una posición de dignidad. Detrás de la mesa estaba la puerta que daba a su diminuto despacho, un cubículo lleno a rebosar de albaranes, facturas y recibos de esto y de aquello, a su lado se abría otra puerta que daba al taller de tintas, en donde una serie de latas de deliciosos colores estaban escrupulosamente ordenadas en hileras sobre estantes de madera de pino. El almacén de tintas también tenía su olor especial, profuso y dulce. En el centro de la habitación, dos largas y limpias mesas estaban llenas de montañas de trabajo, a su alrededor cuatro de la media docena de novicios pertenecientes al departamento permanecían pacientemente sentados, recortando el trabajo con unas tijeras. Detrás de las mesas, sobre una segunda base, estaban las prensas, tres de ellas, colocadas espaciadamente a lo largo de la pared, limpias y relucientes. Eran el orgullo y la delicia principal del maestro Albrecht. Las máquinas eran sencillas. Cada asiento era elevado hasta la altura de impresión por una alta palanca, y era movido por una pesada rueda de radios de madera, encima del asiento, un marco de hierro sujetaba una cuña cubierta de piel, ajustable a presión. Un tímpano de bronce, engoznado en el extremo más alejado del asiento y tensado por unos tornillos de plomo, protegía la piedra contra la corrosión y el desgaste. Los tímpanos habían sido en una ocasión, en el pasado, la causa de un contratiempo del que el hermano John había sido figura prominente. Desde tiempos inmemoriales habían sido engrasados con un producto etiquetado como grasa de oso, acerca de cuya composición John había expresado sus más serias dudas. En épocas de calor apestaba de forma abominable, y John, para cuyo sensible olfato los malos olores representaban una ofensa, se propuso agenciarse un bote de la recién inventada grasa mineral del garaje del pueblo, y untó las prensas con ella. La furia del maestro Albrecht no tuvo límites, durante varias semanas después de que John hubiera efectuado el cambio, le impuso una serie de penitencias de naturaleza especialmente desagradable, una de las cuales había sido sacar la grasa mineral y reponer la tradicional grasa de oso. El pequeño hermano se había resignado con tanta aceptación y paciencia como era posible bajo aquellas circunstancias, aunque prometió, solemnemente y de forma privada, que si las abrumadoras alturas algún día llegaba a alzarse hasta de maestro en litografía, la nociva mezcla sería totalmente desterrada de sus dominios. Al lado de las prensas había más artesas, y también la boca superior del montacargas que comunicaba con el taller de Pulido, a su lado, la piedra, aprobada por el maestro Albrecht, había sido apoyada sobre un lado, y estaba siendo secada por un muchacho con un molinete de cartón montado sobre una varilla. En la pared había unos estantes dispuestos con unos rodillos de piel para el entintado, finos y suaves, debajo de ellos, unas losas de piedra caliza servían como paletas. En una de ellas trabajaba el hermano Joseph, un novicio con bastante cabello, con el cráneo aún sin tonsurar. Cuando entró, el hermano John aún seguía silbando, el sonido cesó bruscamente, borrado del firmamento por la fiera mirada del maestro Albrecht. Se abrió paso por la habitación, se detuvo a esperar impaciente mientras el hermano Joseph acababa de extender la tinta y la distribuía sobre un rodillo. Había una piedra preparada sobre la platina de la prensa más cercana, y a su lado un montón de pruebas a dos colores. John pasó suavemente una esponja sobre la losa, humedecida con el agua de un cubo que había al lado de la prensa, y se apartó cuando su ayudante se acercó con el rodillo. La imagen fue fijada, primero de forma delicada y luego más firmemente, John invirtió una de las pruebas, pasando a través del papel las dos agujas montadas al extremo de sendos pinceles y que se utilizaban para señalar en las pruebas las marcas del contrarregistro. Luego, otra vez con el tímpano, bajarlo cuidadosamente para la impresión, un pequeño ajuste en la cuña, y adelante con el trabajo. John aflojó el asiento, lo retiró, alzó el tímpano y luego, con más cuidado, la hoja de papel, observando el dibujo recién impreso a contraluz. Los colores brillaban alegremente, la imagen de una lozana campesina sosteniendo un manojo de cebada, y la inscripción, la cerveza de los segadores, elaborada bajo licencia en el monasterio de San Adelmo, Serborn, Dorset. La señal de la campana de la tarde puso fin al trabajo, los monjes, liberados temporalmente de su voto de silencio, salieron en orden, charlando, en dirección al comedor. John y el hermano Joseph llevaron sus almuerzos hacia una mesa de la esquina, y se sentaron algo apartados de los demás para planificar las operaciones de la tarde, después se verían privados del beneficio de la palabra hablada y de la escritura, que, aparte de ser tediosa, era más o menos desaprobada como modo alternativo de comunicación. A las dos, cuando se levantaban de la mesa para acudir de vuelta a la sala de litografía, se les acercó un novicio con un papel escrito en la mano. Entregó el mensaje al hermano John, el pequeño monje lo leyó, se rascó la coronilla, y se lo mostró fugazmente al hermano Joseph mientras agitaba los ojos en una exhibición de burlón pesar. Había sido convocado ante la augusta presencia de su abad. Se apresuró a buscar en su mente una lista de pecados de comisión o omisión por lo que se le pudieran pedir cuentas. La media hora de espera en la antecámara del gran hombre hizo poco por mejorar su estado mental, John se sentó, se empezó a poner nervioso, y observó las figuras reflejadas por el sol moviéndose por las paredes, mientras el maestro Thomas, el contable del monasterio, le miraba de forma intermitente con una fijación fríamente acusadora, sin dejar de escribir, con una horrible y chirriante pluma, sobre unos interminables rollos de pergamino en los cuales se guardaban los registros de la orden. A las dos y media, el hermano John fue finalmente llamado ante la presencia de su superior espiritual. Los acontecimientos tendían a repetirse, el padre Meredith, leyendo una interminable lista de notas, levantaba la vista de vez en cuando por encima de sus pequeñas gafas cuadradas cada vez que el hermano John se impacientaba y resoplaba, con la cara roja de inquietud. Las visitas de John al Sanctum habían sido pocas, y su recuerdo, en líneas generales, no era muy alentador. Sus ojos se movían incansablemente, recuperando en su memoria los detalles que recordaba de la habitación. El estudio del reverendo padre era menos austero en carácter que los del resto del monasterio de San Adelmo, una alfombra de intrincados dibujos persas cubría el suelo, una pared estaba cubierta de libros, mientras que en una esquina había una bola del mundo sostenida por un grupo de hermosos céfiros de bronce. Sobre el cuero que cubría la mesa se amontonaban descuidadamente más libros y papeles. Allí estaba también la máquina de escribir de la bat, una máquina monumental, con su superestructura enmarcada por unos pilares corintios que acababan de forma detestable en unas patas de hierro colado. Un mueble bar con las puertas entreabiertas, mostraba unas estanterías bien surtidas, una pieta del renacimiento colgaba encima del mueble, mientras que sobre la mesa del padre Meredith destacaba un espantoso crucifijo español. A través de las ventanas podían verse las colinas, resplandecientes a la luz del sol, el hermano John apartó los ojos de la inquietante figura del Cristo y los dirigió al horizonte. El tiempo transcurrió lentamente mientras contemplaba las nubes pasajeras, el lento y continuó movimiento de aquella masa blanca y cambiante, cuando finalmente el padre Meredith habló, su voz le llegó como un leve impacto. Hermano John dijo coma ha ocurrido algo, ejen, interesante. John sintió un breve resurgir en su esperanza. Quizá, después de todo, su abad no le hubiera mandado llamar para castigarle con severidad por un crimen medio olvidado. Consiguió adoptar con rapidez, con tanta rapidez como sus móviles cejas le permitían, una expresión de interés combinado con una sumisión adecuadamente devota. El intento tuvo un cierto éxito. El padre Meredith hizo chasquear nervioso los dedos. Puede hablar, hermano, los adelmianos eran una apacible orden monástica de artesanos, el silencio diario era quizá su única regla firme, pero la seguían escrupulosamente. John tragó saliva, agradecido. Gracias, reverendo padre, balbuceó. En aquellos momentos, poco más había que decir. El padre Meredith rebuscó entre sus papeles y carraspeó, fue un sonido pequeño y distante, como el balar de una oveja. Ah, sí. Parece que se nos ha pedido que suministremos un, esto, un artista. El asunto, en su conjunto, es un tanto misterioso, no sé mucho al respecto, pero pensé que un, cambio de aires, digamos, podría serle, hermano, beneficioso. El hermano John inclinó humildemente la cabeza. Parecía como si el maestro Albrecht tuviera algo que ver con ese último comentario. John no había tenido oportunidad de verle cara a cara desde el asunto de la grasa de oso. Y también había algo en el tono con que había sido dicha la palabra artista. John siempre había estado más que dispuesto a ser guiado en los asuntos espirituales, incluso en los asuntos estéticos, siempre era culpable del pecado de orgullo. Estoy enteramente a disposición del reverendo padre, murmuró. Ejen, dijo agudamente Labad. Siguió observando a John, durante otro instante, por encima de sus gafas. Conocía bien la procedencia de su interlocutor. John venía de una familia pobre, en su familia eran, y habían sido durante generaciones, zapateros en Darnovaria. Desde temprana edad, John no había mostrado inclinación alguna por seguir el negocio familiar, cuando se le encomendaba una tarea, se le descubría al cabo de un rato haciendo dibujos con un trozo de tiza sobre el banco de trabajo, realizando caricaturas a lápiz de sus hermanos y de los clientes de la pequeña tienda. Su padre, más de una vez, le había dado una buena paliza con la correa al bribonzuelo y se había esforzado en sacarle el demonio del cuerpo para ponerle en su lugar un poco de ángel, pero el rollizo muchachito, en otros aspectos amable e indolente, se había mostrado en esto inesperadamente terco. Las tizas y los lápices raras veces se encontraban lejos de sus manos, cuando no tenía nada con que dibujar, utilizaba el carbón de la chimenea o las tapetas de las suelas de los zapatos. Sus dibujos y borrones se amontonaban en las irregulares paredes de su habitación, su propio trabajo se hacía más irregular cada día. Parecía que lo único que se podía hacer era dejarle seguir adelante con su afición, al menos, razonó su padre, la familia se vería aliviada de la necesidad de alimentar una boca inútil. En esta Inglaterra sólo había un modo a través del cual se pudiera aprovechar el talento de John, tomó las sagradas órdenes, y a la edad de 14 años entró con un novicio en el monasterio de San Adelmo, a unas 20 millas de su hogar. Los primeros meses fueron un tiempo de prueba para el joven muchacho, y también para sus instructores, como hijo de la clase obrera, John nunca había aprendido a escribir, y esto, en lugar del arte, constituyó el primer tema a tratar. Finalmente, el novicio comprendió que sólo a través de las letras conseguiría su auténtica ambición, derramó sudor sobre sus libros, y un año más tarde era admitido formalmente en las clases impartidas en el monasterio por el hermano Pietro, el maestro de dibujo. Incluso entonces John se vio condenado a la decepción, el dibujo al natural no estaba permitido, y el joven estudiante se pasó incansables horas trabajando con los modelos de yeso. El antiguo método de estudio mejoró su trazo y le inculcó una medida de disciplina que hasta entonces le había faltado, pero siguió dejándole insatisfecho. La litografía fue su salvación, aunque al principio aborreció su complejidad y su larga e insustancial historia, desde las listas de lavandería de Senefelder en adelante, que el hermano Pietro insistía en que debía aprenderse de memoria, el color y la textura de las piedras y las muchas formas de trabajarlas atraían al artesano latente que había en él. Aunque las bellas artes raras veces eran requeridas, había un reto técnico en la mayoría de los trabajos comerciales mundanos, John trabajó con diligencia, aprendiendo y reconociendo con el paso de los años la amplia gama de etiquetas para botellas y embalajes producidas por la casa. El maestro Albrecht, reconociendo que, si no un genio, si era al menos un artesano de primera clase, le dejó amplia libertad de movimientos, y a los 30 años John ya era bien conocido en los círculos profesionales, a veces se autodenominaba, con un retorcido humor, el maestro de la botella de salsa. La elaboración de la cerveza sólo era una de las muchas industrias en las que la iglesia tenía grandes intereses, y empezaron a llegar encargos de otros centros de casas de negocios eclesiásticas que carecían de su propia plantilla de creativos. El consiguiente crecimiento de las arcas de los adelmienses fue la razón principal de que los ocasionales arranques temperamentales de John fueran tolerados sin demasiadas quejas, incluso por el colérico maestro en litografía. John era un buen dibujante y, cuando se le dejaba en libertad, era un trabajador entusiasta, los adelmienses valoraron más estas cualidades que la obediencia ciega a los principios y una más o menos estéril piedad. Aunque a veces, a veces. El hermano John interrumpió el flujo de pensamientos de su superior. Reverendo padre, ¿podría usted? Quiero decir, ¿tiene alguna idea acerca de la naturaleza del trabajo? Ninguna. El Abad fue un poco menos que sincero, ordenó los papeles de su mesa, los colocó en un montón, luego volvió a distribuirlos. Todo lo que le puedo decir es que conllevará un largo viaje. Tendrá que ir a Dabris. Cuando llegue, se pondrá a disposición del obispo Ludin. Estará fuera durante algunos meses, es probable que, esto, en el Tribunal del Bienestar Espiritual, bajo las órdenes del padre Jerónimus. Le puedo asegurar que el trabajo será, esto, de alto nivel, la tarea viene encomendada directamente desde Roma. Tosió de nuevo, con aire incómodo realizará una labor de gran valor, hermano, dijo con cierta rigidez un auténtico servicio a la iglesia. Mejor que las etiquetas de cerveza, al menos. El hermano John guardó silencio. Su mente, acostumbrada a recorrer sin prisa sendas rutinarias, estaba por una vez trabajando furiosamente. Había mucho que decir respecto a la proposición, como el padre Meredith había señalado, significaría un cambio de aires, y un viaje por Inglaterra en primavera, la estación, para John, más atractiva del año. De todos modos, sus posibilidades de elección parecían severamente limitadas, si el maestro Albrecht, por los motivos que fueran, deseaba apartarle de su camino durante un tiempo, él no tenía más remedio que obedecer. También había una parte de orgullo profesional, su selección, lo sabía muy bien, era un signo de honor. Pero, nada decente, nada bueno, podía surgir de las acciones del Tribunal del Bienestar Espiritual, y el padre Meredith lo sabía mejor que nadie. Porque hubo un tiempo en que el tribunal tenía otro nombre, un nombre que incluso en el territorio occidental de la iglesia tenía una triste reputación. La Inquisición. John entró en el gran castillo de Dabris a través de la Puerta Vieja, mezclado con una ruidosa multitud de visitantes, mendigos, soldados, vecinos que habían salido a pasar el día fuera con cestas de picnic y cerveza, los hombres fanfarroneando con su traje de los domingos y las mujeres con los niños en brazos y berreando sobre sus blusas. Dentro, el pequeño monje se detuvo involuntariamente, el sacerdote de rojo que era su guía aguardó impaciente, agitando nervioso el fajo de libros fuertemente atados que llevaba y pasando el peso de su cuerpo de un pie a otro por entre los empujones de la chusma. Delante de John se alzaba la segunda cortina del castillo, encima, sombría, se alzaba la enorme torre del homenaje, intimidante en su volumen y densidad. En la muralla exterior, allá donde se curvaba hacia la derecha hasta la gran barbacana de la Puerta del Condestable, se había establecido todo un cercado para una feria. El aire estaba lleno de vapor, órganos, silbatos y trompetas repetían una y otra vez sus incansables tonadillas, los autómatas se movían desacompasadamente, las ninfas, doradas y desnudas, daban vueltas, y los caballos y animales legendarios resplandecían en medio del bullicio. Los perros amaestrados ladraban y aullaban, hombres de pie oscura escupían bocanadas de fuego, bailarinas y juglares posaban ante un público imaginario, mientras los espectáculos marginales prometían todo el erotismo del oriente. Cerca de allí, sobre plataformas improvisadas con caballetes y barriles de cerveza, unos luchadores de bastones partían las cabezas de sus oponentes sobre unas tablas previamante pintarrajeadas con sangre, jóvenes contorsionistas vistiendo ajustados calzones de color azul claro se fustigaban las piernas con finas varas de avellano. Entre los establos corrían los chiquillos, niños y niñas, había curas, pitonisas, marineros con coletas embreadas que sobresalían en hiestas de sus cuellos del brazo de sonrientes y pechugonas mujeres, el azul pontificio era muy evidente en todas partes, al igual que las túnicas rojo escarlata de los oficiales de la Inquisición que se entremezclaban con la multitud para realizar los más diversos encargos. Todo era ruido, color y confusión. Cerca de la torre del homenaje, el humo se elevaba en una gruesa columna, tiñendo el cielo. Sobre toda aquella amplia zona, al lado del estandarte color cobalto del Papa Juan, se agitaba la bandera rojo sangre de la corte. El guía tiró de la manga de John, y éste le siguió, aturdido por el griterio. Se encaminaron hacia la barbacana, con el cura arremetiendo y empujando para poder abrirse camino en medio de la multitud. En la muralla había una atracción adicional, una hilera de jaulas abiertas por arriba albergaba la primera remesa de prisioneros. A su alrededor, la multitud hervía y gritaba. John, atónito, vio a un hombre golpeando a quienes le habían estado torturando con un palo que de algún modo había conseguido arrebatar a uno de ellos, sus ojos estaban enrojecidos, manchas de espuma cubrían su barba. Más allá, una vieja lanzaba insultos y maldiciones, agitando sus huesudos puños, se había hecho un corte en la cabeza, al parecer con una piedra, y la sangre resbalaba profusamente por su cara y cuello. A su lado, una hermosa muchacha de cabellos largos amamantaba de modo desafiante a un bebé. John se apartó de allí, desaprobándolo todo profundamente, y siguió las ondeantes vestiduras del cura hasta la parte superior de la muralla. Sus deberes ya le habían sido explicados, debía registrar, en beneficio de Roma, todo el procedimiento seguido por el tribunal del padre Jerónimus, cazabrujas general del papa Juan. Su trabajo empezaría con el interrogatorio de los prisioneros. La habitación destinada a dicho menester estaba emplazada bajo la misma torre del homenaje, y se llegaba a ella a través de una escalera de caracol. John cruzó el gran salón, con sus paredes adornadas de rojo escarlata, en preparación del trabajo que debía realizarse en ella. En la parte superior de la encajorada escalera había un hombre vestido con el azul pontificio, de pie, en posición de descanso, la alabarda blandamente apoyada contra las losas del suelo. Pareció volver bruscamente en sí cuando el guía de John pasó ante él, y se cuadró. El cura bajó las escaleras medio inclinado, arrastrando las sandalias sobre el suelo de piedra, John le siguió, agarrando sus libros de bosquejos y su maletín atestado de botellas y frascos, tinta, pinturas, pinceles, plumas y gomas de borrar, todos los trastos de un artista. El pequeño monje, consciente de su situación, intentaba calmar sus nervios a flor de piel. La habitación en la que se halló al cabo de unos instantes era larga y amplia, desprovista de ventanas, excepto a un lado, donde una hilera de rejas se apretujaba inmediatamente debajo del techo, dejando pasar unos leves atisbos de luz. En el extremo más alejado de la habitación ardía una lámpara de aceite, y bajo ella se apiñaba un grupo de figuras. John vio a unos hombres fornidos vestidos con ropas oscuras con la insignia del tribunal, la mano empuñando el martillo y el rayo, blasonada al pecho, un capellán murmuraba algo sobre unas bandejas de instrumentos cuya finalidad no llegó a reconocer. Había rodillos claveteados, hierros extrañamente moldeados, torniquetes con molduras metálicas, finalmente identificó otros instrumentos alineados uno al lado del otro, y sintió un frío impacto. Los pequeños armazones con sus diminutas manijas dobladas y sus mordazas dentadas eran gresillones. En pulgueras. Aparatos que le apretaban a uno los pulgares hasta reventárselos. Esos aparatos existían de verdad. A su lado, una especie de tosca mesa, montada con unos rodillos accionados a manivela a cada extremo, evidenciaba más claramente su uso. El techo del lugar estaba cubierto de poleas, algunas de las cuales parecían preparadas para ser utilizadas de inmediato, un brasero ardía vivamente, y cerca de él había lo que parecía ser un montón de pesas de plomo. El sacerdote que estaba al lado del hermano John prosiguió en voz baja la explicación que había iniciado cuando salieron de sus alojamientos, y que se había prolongado mientras cruzaban la población. Porque en este caso podemos suponer, dijo coma, que los crímenes de brujería y herejía, la invocación de demonios, las relaciones carnales con íncubos y sucubos y otras abominaciones de este estilo, así como el comercio con el mismísimo señor de las moscas, que son crímenes más del espíritu que del cuerpo, crimen excepta, no pueden ser juzgados, y no se pueden presentar ni aceptar evidencias, bajo la jurisdicción legal normal. La admisión de evidencias espectrales como prueba parcial de culpa sujeta a confesión durante el interrogatorio es, por lo tanto, de vital importancia para el funcionamiento de nuestro tribunal. Sobre este principio se basa también nuestra explicación del uso de la tortura y su justificación, la muerte del culpable desbarata el ataque de Satanás a la obra del señor, tal y como le fue revelado a la madre iglesia a través de su vicario en la tierra, nuestro papa Juan, si muere en penitencia, el hereje el salvado de un mayor hundimiento en el pecado de la subversión, y haya finalmente su sitio en el reino de Dios. El hermano John, con la expresión contraída en anticipación del dolor, aventuró una pregunta. ¿Pero es que no se les da a los prisioneros la oportunidad de confesar? ¿No pueden llegar a confesar sin tener que sufrir el interrogatorio? No puede haber confesión sin coacción, dijo el otro al igual que no puede haber contraprueba a la evidencia espectral, cuyo uso, por definición, invalida la inocencia del acusado. Dejó que sus ojos se clavaran en una de las poleas y su oscilante cuerda a la confesión, dijo, debe ser sincera. Tiene que brotar del corazón. Una falsa confesión, realizada para evitar el dolor del interrogatorio, es inútil por igual a los ojos de la iglesia y a los de Dios. Nuestro propósito es la salvación, la salvación de las almas de esos pobres desdichados a nuestro cargo, aunque debamos romper todos los huesos de sus cuerpos. Cualquier acción que no esté encaminada en esta dirección espaja al viento. Las palabras del sacerdote que se hallaba al otro extremo de la habitación cesaron de pronto. El guía de John sonrió levemente, sin humor. Bien, dijo su espera ha terminado, hermano. Pronto empezarán. ¿Qué estaban haciendo? preguntó el hermano John. El otro sacerdote se volvió hacia él, ligeramente sorprendido. Haciendo, dijo estaban bendiciendo los instrumentos del interrogatorio, desde luego. Pero, dijo el hermano John, frotándose la coronilla como era su costumbre cuando se sentía desconcertado, lo que no creo entender es la impregnación por el íncubo. Si, como dice usted, el íncubo, el demonio en su forma masculina, es capaz de fertilizar físicamente a su víctima, entonces el concepto de engaño diabólico queda invalidado. La procreación por un esbirro de Satanás es, indudablemente. El sacerdote le dirigió una rápida e intensa mirada, con ojos chispeantes. Le aconsejaría, dijo, que lo entendiera todo con absoluta claridad. Se haya usted ahora en un terreno peligroso. Más peligroso de lo que se imagina. El demonio, siendo como es una entidad sin sexo definido, es incapaz de procrear, ya que su dueño es impotente a los ojos de Dios. Pero recibiendo en su cubo la semilla del hombre, y transportándola de forma invisible a través del aire, el asunto puede ser arreglado, y se arregla, como podrá ver por usted mismo. Yo no soy un hereje, hermano. Ya entiendo, dijo John, pálido hasta los labios tiene usted que disculparme, hermano Sebastián, nosotros, los adelmienses, somos técnicos y mecánicos, simples jornaleros, y no nos destacamos, dentro de nuestras jerarquías inferiores, por nuestros conocimientos en tan profundos temas. Hubo un distante resonar de trompetas, apagado por la enormidad de las murallas. El hermano John abandonó Dabris por un camino serpenteante que recorría una zona de pequeños montículos al norte del pueblo. Montaba de forma descuidada su caballo, echado hacia delante sobre la silla y con los ojos clavados en el suelo. La polvo orienta túnica roja, manchada y raída ahora en el dobladillo, se enredaba en sus pantorrillas, sostenía débilmente las riendas, y esto hacía que el animal deambulara de lado al lado de la carretera, eligiendo el camino a su antojo. Cuando paraba, lo cual ocurría a menudo, John no hacía ningún intento por forzarle a seguir. Permanecía sentado con la mirada perdida, una vez alzó la cabeza para contemplar, inexpresivo, el horizonte. Su cara había perdido el color, adquiriendo un brillo grisáceo, como el del rostro de un cadáver, se sentía convulsionado por, espasmos de escalofríos, tenía fiebre. Había perdido bastante peso, su cíngulo, que en otros tiempos había permanecido fuertemente apretado en torno a su cintura, colgaba ahora flojo sobre su estómago. La mochila con su equipo colgaba todavía del pomo de la silla, pero los libros de dibujo habían desaparecido, iban camino de Roma en un correo especial, si había que creer en la palabra del hermano Sebastián. Antes de su marcha, el inquisidor había felicitado a John por su aplicación y la exactitud de su trabajo, y había intentado animarle indicando que el tremendo desaliento que le había invadido durante el examen de los testigos había sido sin duda provocado por la frustración que había sufrido el demonio de Kent ante las sesiones del tribunal, pero al no observar ninguna respuesta en el otro, lo había dejado, no sin antes lanzarle una o dos miradas escrutadoras, dirigidas a su espíritu antes que a su cuerpo, en busca de una respuesta. Había llegado al convencimiento, durante las semanas que estuvieron trabajando juntos, que en algún punto del corazón del hermano John ardía la herejía. Hubo veces en las que casi se sintió tentado de llevar el asunto a la atención del padre Jerónimus, pero ¿quién sabía las repercusiones que esta acción podía llegar a traer? Los Adelmienses, pese a lo que el mismo John había descrito como una cierta falta de erudición, eran una orden respetada y valorada en todo el país, y después de todo el dibujante había recibido su encargo directamente de Roma. El padre Sebastián era un fanático, incansable en la prosecución de su fe, pero hay veces en que incluso el devoto considera aconsejable cerrar los ojos y simular no haber visto nada. El carro de una granja pasó estrepitosamente por su lado, arrastrando una nube de blanquecino polvo. El caballo de John se encabritó y el sacerdote refunfuñó inexpresivamente. A través de los profundos canales de su mente aún podía oír los ecos de los sonidos. Era un susurro que se elevaba y descendía como el oleaje de un penetrante mar infernal, los alaridos de los condenados y de los moribundos, el chirriar de los braseros, los chasquidos de los látigos abriendo la carne, el crujir del cuero y la madera, los chirridos y los chasquidos sordos de los tendones a medida que las máquinas se dedicaban a destruir la obra de Dios. John lo había visto todo, las tenazas al rojo vivo alrededor de los pezones, los hierros de marcar entrando humeantes en las bocas de aquellos infelices, botas hasta la pantorrilla rellenas de plomo fundido, las sillas ardientes, los asientos claveteados sobre los cuales sentaban a sus víctimas para apilar después sobre sus muros barras de plomo. El territillo, les cuestions preparatoire, ordiner, extraordiner, y el estrapado, el potro de tortura y la pera asfixiante, los interrogadores desnudos y sudorosos, mientras el gran juez enloquecido arrancaba de la espuma de los epilépticos confesión tras confesión. El lápiz y el pincel iban registrando fielmente las escenas, volando sobre el papel con infinita habilidad, mientras el hermano Sebastián se mantenía en su puesto y fruncía el ceño, mordisqueándose los labios y agitando la cabeza. Parecía como si las manos de John trabajaran solas, llenando hoja tras hoja, buscando las tintas y lanzando las pinceladas mientras los dibujos crecían en profundidad y realismo. La brillante luz lateral, la capa de sudor sobre los cuerpos que se distendían y jadeaban en medio de un éxtasis de dolor, brazos desarticulados por los pesos y las poleas, vientres reventados por el potro, brillantes ramificaciones de sangre nueva corriendo por el suelo. Parecía como si el artista tratara de reflejar el hedor, la miseria, hasta el último sonido, sobre el papel, el hermano Sebastián, impresionado muy a pesar suyo, se había llevado finalmente a John a la fuerza, pero no había podido hacer que dejara de trabajar. Dibujó un brujo en el exterior de la muralla, descuartizado por cuatro hagas a folk, los hombres y las mujeres sentenciados, sentados sobre sus barriles de brea, a la espera de la antorcha, los cuerpos rígidos e inanimados que quedaban después de que las llamas se apagaran. No tolerarás que una bruja viva, había dicho Sebastián cuando le despidió. Recuérdalo, hermano, no tolerarás que una bruja viva. Los labios de John se agitaron, repitiendo en silencio las palabras. La noche le sorprendió a media docena de millas escasas de Gavris. Desmontó en la oscuridad, torpemente, ató el caballo mientras iba a por agua a un riachuelo. Dejó caer la mochila con los pinceles y las pinturas en medio de la suave corriente, y se quedó largo rato observándola, aunque la oscuridad le impidió ver cómo se hundía, volvía a salir a flote y era arrastrada por el agua. Al ritmo de viaje que llevaba, le supuso varias semanas regresar a su hogar. A veces tomaba caminos equivocados, a veces la gente le daba de comer, y entonces les bendecía y lloraba. En una ocasión fue asaltado por una banda de forajidos, pero la palidez de sus labios y su mirada les retuvo, y tuvieron miedo de que les hechizara o les contagiara la peste. Finalmente llegó a Dorset por la parte de Blantford Forum, con varias millas de desvío de la ruta habitual. Durante un tiempo siguió los meandros de la parte oeste del Fromm, pasado Darnovaria, se desvió en dirección a Serborn. Alguien reconoció el hábito color carmesí y le devolvió al camino, llenándole la bolsa de pan, que nunca comió. A mediados de julio llegó al monasterio, a sus puertas le regaló el caballo a un muchachito andrajoso. El habá, preocupado, lo hizo recluir en la enfermería y tomó medidas inmediatas para recuperar el animal, pero este y su nuevo dueño habían desaparecido. John fue instalado en una habitación alegre, resplandeciente de flores veraniegas, fucsias y begonias y rosas de los campos del monasterio, desde donde podían verse las manchas del sol brillando sobre las paredes y el blanco cúmulo de nubes en el azul del cielo. Solo habló una vez, y fue con el hermano Joseph, incorporándose, con ojos asustados y fuera de control, agarrándose a la muñeca del muchacho, musito, con voz apenas audible. Lo disfruté, hermano. Que Dios y los santos me ayuden, disfruté de mi trabajo. Joseph intentó calmarle, pero no consiguió nada. Pasó un mes antes de que pudiera levantarse y vestirse por sí mismo. Durante aquel tiempo había tomado poco alimento, estaba delgado hasta el punto de tener un aspecto demacrado, y sus ojos poseían un brillo febril. Se puso a trabajar en una de las prensas de litografía, el maestro Albrecht seguía refunfuñando, pero lo ignoraba. John se esforzaba en su trabajo todo el día, durante el descanso del almuerzo, durante la cena y la llamada a vísperas. La noche y la luna le vieron trabajar, tintando la piedra que sus ojos no podían ver enjuagándola, bajando el tímpano, moviendo los radios de la rueda, bajando la platina, tintando, bajando el tímpano. El hermano Joseph se quedó con él en una ocasión, observando acurrucado en las sombras, pero al cabo de un rato él también se marchó, sorprendido por algo que no podía llegar a entender. Fue de madrugada cuando John empezó a vacilar en su penitencia. Se quedó ligeramente inclinado, una sombra oscura recortada por el resplandor de la luna, escuchando, contrayendo su expresión como si tratara de atrapar los ecos de algún ruido más allá del alcance del oído humano. Los gimoteos venían del mismo, se tambaleó como un borracho en mitad del suelo, y cayó boca abajo, con los brazos tendidos. Encima, el recién llegado viento hacía tintinear una claraboya, se sentó en el suelo, observando a su alrededor en busca del origen del sonido, si era un sonido aquello que había oído. Fue entonces cuando sufrió la primera de las visiones o alucinaciones que le perseguirían durante todo el resto de sus días. Su inicio fue un rápido golpe seco, como un tambor retumbando sobre una gran extensión de terreno. La habitación se oscureció, luego resplandeció. John balbuceó, se cubrió la cara e intentó rezar. Hubo una vez una muchacha en Dabris, una hermosa joven cuyo crimen, monstruoso y antinatural, había sido la concepción de un incubo. Finalmente la soltaron, pero antes de hacerlo, cercenaron una de las pequeñas manitas de su hijo y se la dieron envuelta en un trozo de tela. El hermano John volvió a verla de nuevo, con una claridad fantasmal a la luz de aquella luna. Cruzó la habitación, maullando descontenta, y tras ella se arrastraba la comitiva de los horrores, los brazos y piernas cortados, las cabezas tronchadas, los cuerpos rotos en el potro, traspasados y quemados por las sillas de hierro candente. Gritos y aullidos brotaban de todos ellos, un mugido como la llamada de vacas espectrales, trinos de pájaros muertos, un llanto, un ruego. El rostro de John se tiñó de un extraño color, a su alrededor brillaban intensas luces, las ruedas de las prensas parecían girar como soles de oscuros rayos. Se vio asaltado por truenos y extraños ruidos, sus ojos giraron hacia arriba, dejando al descubierto su blanco a las luces de la habitación. Golpeó rabiosamente el suelo con los puños, y lloró desconsolado. Finalmente se quedó tendido, inmóvil, en medio de la habitación. A la mañana siguiente los hermanos, al no encontrarle en su celda, lo buscaron en los talleres, luego por todo el monasterio, más tarde por los sótanos. Pero todo fue inútil, el hermano John se había ido. Su eminencia el cardenal arzobispo de Londín y un suspiro profundamente, se frotó la barbilla, bostezó, se paseó arriba y abajo por su despacho, de la mesa al ventanal que daba a la parte exterior del palacio episcopal. Se detuvo al lado de la ventana durante un rato, con las manos a la espalda y el mentón hundido en el pecho. Los jardines estaban radiantes de color, con lilas y, gladiolos y las recién llegadas rosas McGrady. Su eminencia era un gourmet de todas las cosas temporales. Sus ojos observaron de forma ausente la exhibición de belleza, los árboles, las plantas y los estanques del fondo, donde envejecían una multitud de peces de colores. Más allá de los estanques, y más allá de los jardines de plantas con sus tortuosos senderos pavimentados, se alzaba el muro exterior. Encima de este se levantaba, lobrego, el paredón repleto de ventanas tipo prisión de la escuela universitaria de transmisores de señales. Los sonidos del laberinto de calles de Londinium llegaba débilmente a la zona de los estudiantes, los gritos de los vendedores ambulantes, el retumbar sordo y continuó de las ruedas de los carros, y en alguna parte el repicar de campanas. La mente de su eminencia reconoció de forma automática los sonidos. Contrajo los labios y prosiguió con su tortuosa y nada agradable línea de pensamiento. Volvió lentamente a su mesa. Sobre ella, un archivo abierto desbordaba con una pequeña marea de papeles. Recogió uno, con expresión preocupada. Bajo el encabezamiento formal y una exposición aún más formal, se hacía muy patente la colera de un hombre honesto y piadoso. Monseñor. Permítaseme implorar la indulgencia de su eminencia al hacerle patente un asunto de la más horrible y atroz naturaleza, la tortura, la agonía, las más inmundas indignidades vistas, en el nombre de Cristo, sobre la gente de esta midiócesis. Sobre los pobres y los débiles, los ancianos y los demente simple, sobre los niños y los viejos en plena senectud, sobre las madres en cinta, sobre los padres por sus hijas e hijos, sobre los esposos por sus esposas, ya no puedo, monseñor, mantener por más tiempo la paz en presencia de las iniquidades, de los horrores. Su eminencia detectó un error gramatical en aquel impetuoso texto en latín, su pluma de tinta roja, intransigente y automática, trazó un enérgico tachón. De los horrores perpetrados sobre nosotros, sobre este pueblo leal, antiguo y libre de toda culpa. Sobre inocentes y necios, sobre sujetos indefensos de una iglesia y de un Dios que sólo profesa amor, caridad e iluminación. Este loco, este profanador de la decencia, y lo que él llama su tribunal espiritual. El cardenal fue pasando las páginas hasta el final, sin dejar de agitar la cabeza. El obispo Ludin de Dabris era un hombre valeroso pero imprudente, aquella carta, entregada a la persona adecuada, aseguraría a su gracia un encuentro personal con aquellos mismos gresillos de los que tan ardientemente se quejaba. El asunto olía a herejía. El cardenal alzó cuidadosamente el documento con la punta de los dedos y lo depositó en su archivo. Tomo otro, más breve y conciso, del comandante de la guarnición estacionada en Darnovaria. El renegado conocido entre la gente como el hermano John sigue eludiendo nuestras fuerzas. Últimamente, se han producido tumultos provenientes directamente de sus enseñanzas y de las de sus seguidores en Sirborn, Starmister, Newton, Shaftsbury, Blantford y la misma Darnovaria. La gente, atribuyendo sus escapadas ante nuestras tropas a una intervención milagrosa, se hace cada día más difícil de controlar. Pido seriamente permiso para obtener nuevas tropas a caballo y un mínimo de 400 hombres de infantería con las armas y reservas apropiadas, con el propósito de rastrillar la región desde Biminster hasta Illeovil, lugar donde se cree que están actualmente acuartelados los insurgentes. Sus fuerzas se calculan en estos momentos entre los 50 y los 100 hombres, están bien armados, y poseen un notable conocimiento del terreno. Los intentos de darles caza empleando los métodos normales han demostrado ser, una y otra vez, inútiles. Su eminencia dejó caer impaciente la carta. Esta, y una docena más de su mismo estilo, habían sugerido su propio documento formal de excomunión. La sentencia había sido transmitida al hermano John hacía seis meses, pero parecía que la desaprobación de la iglesia, y la consiguiente maldición de su alma, habían causado en el poco efecto. Sus seguidores se habían lanzado a grandes excesos, un destacamento de dos docenas de jinetes había sido derrotado y masacrado a plena luz del día, y sus armas y equipo robados, un capitán de los dragones romanos había sido capturado y bárbaramente apaleado, y enviado de vuelta a Darnovaria, atado y al galope, con una serie de mensajes insultantes prendidos en su túnica, la efigie del papa había sido quemada en Burgen Chivadbury Rinks. El cardenal era demasiado consciente de los peligros inherentes al martirio, y ello le hacía sentirse incómodo, hubiera preferido ignorar enteramente a John, dejando que todo el desdichado asunto sufriera una muerte natural. Pero se veía obligado a tomar medidas. Repasó el breve informe de la vida y cualidades del rebelde, llevado hasta Londinium, a petición suya, por una emiencia inusualmente manso a del miense cuyas orejas hubiera deseado enormemente poder devolver al padre Meredith en una bandeja, por permitir en primer lugar que su confundida gente llegara a tales extremos. Los adelmienses, aunque no por su culpa, se estaban convirtiendo rápidamente en el leitmotiv de un nuevo e inquietante movimiento popular. El resurgimiento de la fuerza del anglicanismo se alimentaba de reliquias de antigua adoración. No había sido el propio San Adelmo quien convirtió amplias zonas del país a la fe, siglos antes incluso de que el clero, reunido tras los talones de los conquistadores normandos, restableciera en Bretaña los preceptos de Roma. La comunión anglicana había sido un hecho histórico, pese a que la iglesia intentaba incansablemente negarlo, y la causa aún podía hallar defensores. Habían transcurrido muchos años entre la abolición papal por parte de Enrique y la excomunión de Isabel, años en los cuales la iglesia de Inglaterra había coexistido presumiblemente en estado de gracia. Posiblemente existieran untuosas excusas, pero había también ideas peligrosas que circulaban libremente entre la población, carente en general de una correcta instrucción sobre los principales puntos teológicos. La antigua consigna de la iglesia, someterse y adorar, ya no era suficiente, se tentaba a la gente una vez más a que estableciera su propia jerarquía espiritual, y yo no cualquier otra figura similar estaba hecho a la medida para encabezar dicho movimiento. El renegado había asistido a las últimas sesiones del Tribunal del Bienestar Espiritual, y aquello, pensó su eminencia mientras releía unos hechos que ya se había aprendido de memoria, era claramente el inicio de todo ese asunto tan ridículo. ¿Cómo explicarlo? ¿Hasta qué punto podía mantenerse calmada la ira de un hombre como Lodeín, con datos y hechos, a través de argumentos políticos? Su eminencia se encogió cansadamente de hombros. En toda la historia del mundo no había existido una fuerza como la fuerza de la segunda Roma. Sostener la mitad de un planeta en la palma de una mano, hacer juegos malabares, equilibrar unas frente a otras unas fuerzas que la mente de un hombre casi no podía llegar a comprender. El furor de las naciones era como la rabia del mar, que no podía contenerse con cañas y barro. El anglicanismo ya había dividido una vez al país, su historia estaba toda contenida allí, en los grandes libros que se alineaban en las paredes del estudio. Luego Inglaterra había ardido desde el pie de Cornwalles hasta la columna vertebral de los peninos con el resplandor de los autos de fe. Había habido algún dolor, un poco de derramamiento de sangre, pero pronto habían desaparecido y habían sido olvidados, eso, y la enorme sabiduría de la iglesia. Demasiado a menudo, pensó el cardenal, el temor a la amenaza del fuego del infierno en vez del señuelo del reino del amor. El padre Jerónimus, loco como indudablemente estaba, había sido útil en el pasado, pero en esta ocasión su sangriento circo había desencadenado un clamor que podía envolver fácilmente toda Inglaterra. Una serie de pensamientos tan sorprendentes como poco caritativos daban vueltas en la mente del arzobispo de Londinium. Se levantó de nuevo para seguir meditando de pie, observando los jardines, lo cual era su mayor placer. Le parecía ver las rosas destrozadas por pies irreverentes, las lilas pisoteadas en medio de una tierra ensangrentada, su casa destruida e incendiada, sus bodegas de vinos profanadas, sus despensas y cocinas, sus estudios y bibliotecas en llamas. La única solución era destruir al padre Jerónimus y destruir a los adelmienses, y por encima de todo destruir al hermano John. Su eminencia, debido a la naturaleza de su posición, era tanto un economista y un político como un hombre de iglesia, en sus ratos de humor más cínico creía ver todo el amplio espectro de la iglesia extendido como una reluciente manta, como una colcha de hilo de oro, sobre el cuerpo de un gigante. En ocasiones como aquella, el gigante se removía y resoplaba en un sueño intranquilo, pero pronto despertaría. Apartó resueltamente la idea, volvió a su escritorio, extrajo de un cajón el documento formal en el que había estado trabajando la mayor parte de la mañana anterior, dictándoselo a su amanuense. Por cuanto el hereje conocido como hermano John, es miembro de la orden de San Adelmo, cuyo cuerpo hemos excomulgado y cuya alma hemos arrojado a las profundidades del fuego eterno, continúa mofándose de la voluntad de Dios y de su verdadera iglesia en esta tierra, es nuestro deber comunicar esta solemne advertencia. Cualquier persona que de asilo al hereje o a cualquier miembro de su banda, cualquier persona que le suministre comida, bebida, armas, municiones y pólvora o cualquier otra vitualla. Cualquier persona en posesión de cartas, proclama su otro asunto originado por el hermano John o algún miembro de su banda, o que ayude a distribuir ese tipo de propaganda subversiva para la posterior causa de Satanás contra la gloria de Dios. Cualquier persona que oculte información acerca del paradero del mencionado hereje o cualquier miembro de su banda, cualquier persona que asista a alguna reunión, orgía o cualquier exhibición representada por ellos, y que no declare acerca de ella, con todos los datos que posea al respecto, a un sacerdote, a un comandante de guarnición o a un oficial de la ley en el plazo de un día después del delito. Será excomulgada y vista como un ser horrible y abominable ante los ojos de Dios, y por esta sola prueba declarada culpable ante cualquier tribunal de justicia de la paz o eclesiástico, y ahorcada y descuartizada, y sus pedazos salados y embreados, y exhibidos de la manera que se juzgue más adecuada para el aviso y educación de otros herejes o traidores a Dios y a la causa de su iglesia. Otro sí es nuestro deber proclamar las siguientes recompensas. Por la información que conduzca de la destrucción del cuerpo del hereje. Y para que así conste, lo rubricamos de nuestro puño y letra este día vigésimo primero del mes de junio del año de nuestro señor de 1985. El cardenal asintió finalmente con una sombría señal de aprobación. La iglesia se hallaba en una situación en la que necesitaba imperiosamente uno o dos santos bien disciplinados, en el caso de John iba a desperdiciarse un hombre de primera categoría. Su eminencia permaneció dubitativo unos instantes, tras lo cual llamó a un secretario para que le trajera su sello privado. La infantería se había desplegado en semicírculo a la entrada del estrecho valle. Otros soldados, con el azul de sus uniformes claramente distinguible, se alineaban en las rocas de la hondonada, bajo cuya cima se apreciaban las bocas de varias cuevas. Esporádicas nubes de humo brotaban de ellas cuando los defensores, rodeados por un número excesivo de atacantes, disparaban al azar. A 200 yardas del reducto se estaba montando una pieza de artillería. La pieza había sido protegida con una media luna de rocas apresuradamente erigida, detrás del parapeto, un grupo de sudorosos hombres colocaba cuñas bajo las ruedas de la cureña. Una serie de vigas encajadas bajo los aros levantaban el arma varios grados, pero el blanco estaba demasiado alto, el capitán temía que, a la primera descarga, el retroceso destrozara el arma contra el suelo. Cerca del cañón, un enardecido mayor, con la espada desenvainada y montado en un inquieto caballo, se desgañitaba en gritos e improperios contra sus hombres para que se esforzaran más. Los ataques frontales habían resultado costosos, en la parte superior del valle unas manchas de tela azul señalaban los lugares donde los herejes se habían cobrado su cuota de víctimas entre la infantería. El mayor, que no era un hombre propenso a arriesgar inútilmente sus tropas, agitó el sable hacia el reducto y lanzó a sus ocupantes una andanada de insultos. Una nube de humo le respondió, la bala de cañón destrozó en mil pedazos una roca a unos 20 pies a su izquierda y siguió silbando pendiente abajo. Una descarga lanzada sin objetivo aparente por las tropas que se cobijaban en la hondonada hizo retroceder a los defensores, el mayor creyó oír, mezclado con los ecos de los disparos, el rumor de un grito. El primer disparo del gran cañón lanzó por los aires mil pedazos de roca de un saliente a una yarda escasa por debajo de las bocas de las cuevas, el segundo desencadenó una pequeña avalancha por encima y a la derecha. El tercero desmontó la pieza de su rudimentaria plataforma, aplastando las piernas de uno de sus servidores. El capitán maldijo los huesos de aquellos hombres, deseando tener un mortero, pero no había ninguno a su alcance. El cañón fue montado de nuevo y elevado de forma más segura, los papistas ocuparon sus posiciones para cañonear la posición rebelde hasta reducirla. La diminuta figura enfundada en su túnica color rojo oscuro estaba ya a unas 20 yardas de las grietas, corriendo por encima de las rocas de un camino de cabras, antes de que la pieza fuera colocada de nuevo en posición. Unas nubecillas de polvo se alzaron en torno al fugitivo, el mayor, gritando, cabalgó a lo largo de la línea de tiro de sus hombres, aguijoneándoles, indicándoles que apuntaran certeramente. El renegado fue derribado a unas 20 yardas de la cima del precipicio y bajó rodando una gran distancia antes de ser detenido por el propio terreno accidentado, pero aún le quedó suficiente vida para apuntar una pistola y reventarle la rodilla a un hombre a la derecha del mayor cuando la infantería lanzó su carga final. El mayor gruñó y se agachó para retirar la capucha de la del miense. Bajo su densa mata de pelo, el muchacho le dirigió una sonrisa repleta de dolor, con los dientes llenos de sangre. Al lado del mayor, su ayudante dijo, lleno de asco. Discipulus. Más bien escoria, murmuró el otro. Agarró al muchacho por los cabellos y lo zarandeó bien, muchachito malo, dijo coma, ¿dónde está el jodido del culo de tu amo? No hubo respuesta. Lo zarandeó de nuevo. El hermano Joseph se incorporó a medias, escupiendo algo rojizo al rostro del hombre que estaba sobre él. El ayudante del mayor agitó negativamente la cabeza. No hablarán, señor. Ninguno de esos búlgaros. Eso ya lo sabía, dijo secamente el mayor que vengan los camilleros, sargento. El soldado bajó corriendo la colina. La respiración del muchacho era agitada. Se alzó de nuevo, y antes de desmayarse cerró algo en su puño manchado de sangre. El mayor se arrodilló, evitando con cuidado la sangre que manaba a chorros de aquel cuerpo, y le abrió la mano casi a la fuerza. Se levantó, mientras daba vueltas entre sus dedos al pequeño medallón con la figura del cangrejo. Esto, dijo suavemente, es todo lo que necesitamos. Metió la marca de los duendes en el bolsillo de su uniforme antes de que su ayudante pudiera verla. La cueva, una vez inspeccionada, ofreció gran cantidad de trofeos. Seis cuerpos, tres de ellos intactos, suficiente para satisfacer al más recelosos de los empleados papales. La recompensa había subido ahora a 150 libras por rebelde, esto hacía un total de 900 libras, y en conjunto más de mil. Un hermoso botín para el batallón. Además, había suministros de comida y armas, libros y documentos herejes, y montones de panfletos a la espera de ser distribuidos. El mayor ordenó que estos últimos fueran quemados. Al fondo de la cueva, bastante destrozada por los cañonazos, estaban los restos de una prensa albión y cajas dispersas de letras y caracteres de impresión. El mayor mandó a buscar un martillo, al tiempo que removía el montón de panfletos con la punta de su bota. Bien, al menos en el futuro no habrá tanta basura de esta por el mundo, señaló filosóficamente a su ayudante. Pero la maniobra había fallado en su objetivo más importante. Una vez más, el hermano John había escapado. Con el transcurso de las semanas, los rumores fueron creciendo. John estaba aquí, estaba allí, las tropas se desplazaban apresuradamente en mitad de la noche, los pueblos eran registrados, y las recompensas eran reclamadas un millón de veces, pero nunca llegaban a pagarse. Apareció una historia que decía que John, en unión a la gente de los paramos, podía trasladarse con gran rapidez, mediante métodos mágicos, lejos del peligro. Transvestismo, gruñó Roma, y dobló el importe de la recompensa. Las informaciones llegaban de todas partes, se quemaban casas, se purificaban pueblos enteros. Los cadáveres se balanceaban en los cruces de caminos, cargados de horripilantes cadenas, carroña para torres de negros pájaros. El gigante roncaba y se agitaba incansablemente. La catedral de Bells fue profanada, aunque la profanación no fue muy grave. No había señal alguna de que se hubiera realizado acción alguna contra el altar, excepto que, con un profundo respeto, habían colocado sobre él, a la vista de todos, un cartel con una cierta inscripción. El documento, desde luego, fue confiscado y quemado de inmediato, pero se difundió el rumor de que las palabras habían sido extraídas de un texto de las sagradas escrituras, traducido por un hereje al inglés medio y moderno, mi casa ha sido llamada la casa de oración, pero vosotros habéis hecho que se convierta en una guarida de ladrones. El mismo caso ocurrió en Acuesulis, vended todo lo que tengáis y dádselo a los pobres, y en la residencia del mismísimo obispo de Dorset, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un hombre rico entre en el reino de los cielos. Pero tales acciones eran obra de discípulos, declarados o secretos, el propio John viajaba constantemente, predicando y rezando. A veces, las visiones llegaban a atormentarle tanto que caía rodando por los suelos, echando espuma y golpeando la tierra con los puños esangrentados, rasgándose las vestiduras y arañándose la piel hasta que sus seguidores retrocedían, llenos de miedo. Quizá los fantasmas, el redoble de los tambores y los gritos, las manos y los miembros cercenados, le seguían a través de los lóbregos paramos del oeste, quizá los antiguos acudían a su encuentro para reconfortarle, se sentaban juntos y le contaban su antigua fe al lado de las piedras de los templos que ya eran viejos antes de que llegaran los romanos, bajo las nubes en constante movimiento y las interminables fantasías de la luna y el sol. John regaló sus zapatos, su manto y su bastón, algunos murmuraban que este último fue clavado en el suelo y floreció, como el bastón del beato José en Lastomburi. Si el rumor llegó a oídos de John, este no pareció darse por aludido. Se movía como un fantasma, sus labios murmuraban, sus ojos no observaban, el viento y la lluvia caían a ráfagas a su alrededor, y, de algún modo, la gente le escondía y le daba de comer mientras los soldados de Azul y de Dorset se acuartelaban cansadamente desde Serborn a Corbesgit, desde Sarum Rings hasta el Valle del Gigante Enferne. El precio por la cabeza de John subía progresivamente, de 500 libras a 1000, de 1000 a 1500, y de eso a unas increíbles 2000 libras, pagaderas de las arcas del Palacio Episcopal de Londinium. Pero no había el menor rastro del hombre. Los rumores volvieron a volar. Algunos decían que planeaba un levantamiento contra Roma, que se estaba ocultando hasta que hubiera reclutado un ejército bastante grande, otros decían que estaba enfermo, o herido, o que había abandonado el país, y, finalmente, el rumor acabó diciendo que había muerto. Sus seguidores, que en aquellos momentos se contaban ya por miles, esperaban y se lamentaban. Pero John no había muerto, simplemente había vuelto a las colinas, acompañando a los leprosos, siguiendo su rastro a través de sus solitarias y tristes campanillas. Las casas del pueblo se apiñaban sobre una expuesta zona de los paramos. Las cabañas estaban construidas con piedra gris, tenían las contraventanas cerradas, y su aspecto era absolutamente desolado. Los pocos árboles que crecían allí eran pequeños y raquíticos, retorcidos por el viento hasta adoptar extrañas y complicadas formas, sus ramas se inclinaban sobre los tejados, como buscando protección. Del pueblo partía una carretera de tierra que se extendía por el yermo terreno hasta perderse en la distancia. Al otro lado del páramo, vagamente visible a la extraña luz, se alzaba una alta cadena de colinas. Desde ellas, en un día claro, un oteador hubiera podido divisar la cercanía del mar, ahora, el mortecino y polvoriento cielo se veía vacío y plano. En medio de aquella visión soplaba un viento de marzo, húmedo y enormemente violento. El viento jugueteaba con el manto de la muchacha que permanecía sentada pacientemente al lado de la carretera, a unos 100 metros de distancia de la última cabaña. Con una mano sujetaba apretado contra su garganta un áspero trozo de tela, su cabello, que asomaba por debajo de su capucha, se agitaba largo y oscuro, cubriendo ocasionalmente su rostro. Observaba con atención, escudriñando la extensión marrón grisácea del páramo hasta las distantes siluetas de las colinas. Esperó pacientemente una hora, quizá dos, el viento agitaba los arbustos, y durante un breve instante una ráfaga de lluvia cruzó la carretera. Las colinas empezaban a palidecer con la creciente oscuridad cuando la muchacha se levantó y fijó su vista, con la mano a modo de visera, en un punto lejano, forzando los ojos para distinguir con mayor claridad aquel borroso objeto de color gris que había aparecido al límite de su visión. Permaneció inmóvil varios minutos, apenas pareció respirar mientras la lejana mancha iba avanzando poco a poco, se convertía en una oscura cabeza de alfiler, y finalmente se definía como la figura de un jinete. Entonces la muchacha emitió un lamento, un extraño sonido, como un medio gemido surgido de lo más profundo de su garganta, y se dejó caer de rodillas, mirando horrorizada hacia las casas que se alineaban a lo largo de la carretera. El jinete siguió avanzando, pero a los asustados ojos de la muchacha parecía como si se moviera siempre en un mismo lugar, agitándose como una marioneta bajo la inmensidad del cielo. Sus dedos escarbaron la tierra que tenía delante, se alisó la falda sobre los muslos, y se apretó el costado para calmar los latidos de su corazón. El hombre montaba relajadamente, dejando que el animal fuera a su paso. Sus pies colgaban sueltos a ambos lados de la barriga del asno, meciéndose rítmicamente, rozando los tallos más altos de la hierba. Iba descalzo, con los pies cruzados con las rayas oscuras de la sangre de antiguos cortes, el manto que llevaba estaba roto y manchado debido al constante uso, su marrón original se había convertido en un gris rojizo. Su rostro era delgado, con señales y hendiduras en la carne que indicaban un aspecto anterior más lleno, y los ojos que asomaban por encima de su enmarañada barba eran brillantes y enloquecidos como los de un pájaro. De tanto en tanto murmuraba algunas palabras, iniciando bruscamente estrofas de alguna canción, echando la cabeza hacia atrás y riéndose del sombrío cielo, agitando una mano en vados gestos de bendición hacia la gran desolación que le rodeaba. El asno llegó finalmente a la carretera y se detuvo, como inseguro, del camino que debía tomar. El jinete aguardó, canturreando y murmurando, y sus brillantes e incansables ojos se dieron cuenta lentamente de la presencia de la muchacha. Ella seguía aún arrodillada en la carretera, con la cara inclinada hacia el suelo, alzó la cabeza para mirar al desconocido que la saludaba, con la mano todavía medio alzada. Entonces corrió hacia él, se echó a sus pies y agarró el roto dobladillo de su túnica. Empezó a llorar, las lágrimas brotaron sin control de sus ojos, formando regueros a lo largo de su sucia cara. El jinete se la quedó mirando, vagamente sorprendido, luego se inclinó e intentó levantarla. Ella se estremeció ante el contacto y se le agarró más fuerte todavía. —¡Has venido! —murmuró, como si le hablara al asno. —¡Has venido! —¡Que la bendición de un proscrito sea contigo! —murmuró el desconocido con dificultad, quizá debido a la poca costumbre que tenía de hablar. Hizo un esfuerzo, como si intentara recordar que hermosos, dijo, inconsecuentemente son sobre las montañas los pies de aquel que trae buenas nuevas. Se restregó la cara, se pasó los dedos por el pelo. Un hombre murmuró con lentitud. Me habló algo acerca de unas curaciones. —¿Quién me necesita, hermana? ¿Quién ha llamado al hermano Ollón? —Yo, lo hice. Su voz sonó de forma entrecortada, seguía aferrada a la tela de su manto, besando y frotando su rostro contra el pie del hombre. La débil atención de John se afianzó, de nuevo intentó levantarla, torpemente. —Yo no puedo hacer otra cosa más que rezar, y la oración está al alcance de todos los hombres. Para curar, la muchacha tragó saliva e inspiró fuertemente, tratando de no pronunciar las palabras. Pero surgieron incontenibles de sus labios para curar, por la imposición de las manos. —¡Levántate! Ella sintió como si la alzaran de un tirón, sostenida a la altura de aquellos ardientes ojos cuyas pupilas estaban contraídas como oscuras cabezas de alfiler. No existe más curación, susurroyón entre dientes, que la misericordia de Dios. Su misericordia es infinita. Su compasión nos envuelve a todos. Yo simplemente soy su indigno instrumento, no existe fuerza alguna, excepto la fuerza de la oración. El resto es herejía, un mal para la destrucción y la muerte de los hombres. La apartó de sí, y luego pareció tranquilizarse. Se secó la frente, bajó torpemente de las. —¡No te ruego que seas tú quien lo monte, hermana! —dijo ya que no sería correcto que yo emulara a aquel que entró en su reino montando un animal como este. —Las palabras se perdieron en un murmullo que se llevó el viento y de a ver a tu marido —dijo el hermano John. La cabaña era baja y menuda, rebosante de un olor agrio, un bebé lloraba desconsolado en alguna parte. Un perro se arrastraba por el suelo, quitándose las pulgas. John se agachó al pasar por la puerta, guiado por la temerosa mano de la muchacha aferrada a su muñeca, ella cerró la puerta tras él, asegurándola con una correa y un pestillo. —Lo tenemos todo a oscuras —dijo en voz muy baja, porque él cree que puede ayudar. John avanzó cuidadosamente unos pasos. Al lado del fuego había un hombre rígidamente sentado, con las manos apoyadas contra las rodillas. Sus ropas eran ásperas, sus pantalones y chaquetilla estaban reforzados con trozos de cuero, a la manera de los picapedreros. A su lado, sobre una mesa medio desvencijada, había un plato de comida casi lleno y una jarra de cerveza, una pipa y hacía caída en el suelo. Llevaba el cabello muy largo, colgando en gruesos mechones por los lados de las orejas. Sus cejas eran negras y espesas, pero sus ojos invisibles. Sobre ellos, a modo de venda, llevaba un pañuelo de colores anudado en la parte de atrás de su cabeza. —Ha venido —dijo tímidamente la muchacha. —El te va a curar. Apoyó una mano sobre su hombro. El hombre no respondió, en vez de ello, sujetó suavemente su brazo y lo apartó. Ella se volvió hacia el hermano Johnny, reprimiendo las lágrimas. Dijo esto lleva durando más de seis meses. Su tono era desesperado. Primero creía que eran unas telarañas echadas sobre su cara. No podía ver casi nada, solo el sol. No dejaba de decir que todo estaba oscuro. Estaba oscuro todo el tiempo. —Hermana —dijo John con tranquilidad, coma —tienes un farol. ¿Una antorcha? Ella asintió calladamente, con los ojos fijos en su rostro. —Entonces tráemelo. La muchacha trajo la luz, y la encendió con una astilla del fuego. John situó la lámpara de modo que su lado abierto iluminara el rostro del hombre ciego. —Déjame ver. Los ojos al descubierto eran oscuros y temibles, a tono con el rostro orgulloso y duro. El hermano John alzó el farol, dirigiendo su luz hacia las pupilas, al tiempo que giraba la cabeza del ciego, colocando los dedos debajo de aquella mandíbula de tonos oscuros. Los contempló largo rato, observando tras las córneas el pálido y lechoso reflejo de la luz, luego bajó la lámpara hasta la chimenea. Un largo silencio, y después. —Te comparezco, hermana —dijo sombríamente—. No hay nada que yo pueda hacer excepto rezar, su mirada está vacía. La muchacha le miró mostrando una total incomprensión, luego se llevó las manos a la boca y empezó a llorar de nuevo. John pasó aquella noche en una dependencia de la cabaña, murmurando y agitándose sobre un montón de paja, solo fue a la llegada del amanecer que las trompetas y los tambores dejaron de sonar en su cerebro y pudo finalmente dormir. El picapedrero se levantó antes de que asomaran las primeras luces, y se vistió silenciosamente, sin prisas. A su lado, su mujer permanecía inmóvil, tocó su brazo, y ella dijo algo ininteligible en sueños. La dejó y cruzó la cabaña, con los dedos extendidos, tocando suavemente los muebles y los familiares respaldos de las sillas. Quitó el seguro de la puerta, y sintió el aire de la mañana, fresco y puro, acariciar su rostro. Una vez fuera ya no necesitó más guías. La vida de la gente de aquel lugar estaba gobernada por el trabajo de la piedra, las pequeñas canteras distribuidas entre las colinas iban pasando de padres a hijos de generación en generación. Con el paso de los años, sus pies y los pies de sus antepasados habían ido formando un sendero desde la cabaña y a través del paramo. Se limitó a seguirlo, con el rostro levantado para poder captar la mancha gris que era todo lo que sus ojos podían mostrarle del amanecer. La costumbre le había hecho coger la linterna, rebotaba contra su rodilla, resonando a cada paso que daba. Finalmente llegó a la cantera, y apartó el palo que cerraba simbólicamente su entrada. Se quedó de pie dentro, inmóvil, durante largo rato, apoyando las palmas de sus manos contra la fría piedra, luego buscó sus herramientas y las acarició, sintiendo la particular suavidad que les había dado el uso y sus manos. Empezó a trabajar. John, despertado por los distantes golpes del martillo contra la piedra, huyó de un febril sueño y volvió la cabeza para localizar el ruido. Se levantó, metió sus pies en las sandalias que alguien había colocado a su lado, y se dirigió al encuentro de la fría mañana, dejando tras él una pequeña nube de vapor con cada exhalación que acompañaba a cada uno de sus pasos. La muchacha ya estaba en la cantera, estaba inclinada fuera, mirando en silencio. En su interior se oía el rítmico tintineo mientras el invidente trabajaba sobre la roca, midiendo, tanteando, cortando con el tacto. Había un montón de bloques de piedra apilados junto a la entrada, mientras John observaba, el picapedrero apareció arrastrando otro bloque, y luego volvió a su trabajo sin mediar palabra alguna. Los ojos de la muchacha estaban fijos en el rostro de John, asombrados. Él agitó la cabeza. «Sólo puedo rezar», murmuró. «No puedo hacer más que rezar». Transcurrió la mañana, luego la tarde, y el martilleo no cesó. En una ocasión la muchacha fue a buscar comida, pero John no dejó que se acercara a su marido, el mazo que golpeaba incesantemente la piedra le hubiera partido la cabeza. Cuando el cielo empezó a oscurecer, el montón de piedras alcanzaba los dos metros de altura, obstruyéndole la visión, cambió de posición, desde donde sus rodillas habían formado dos pequeñas oquedades en el suelo, a otro lugar desde donde pudiera ver. El corto día, a medio camino entre el invierno y el verano, finalizó, pero el hombre no necesitaba luz allí dentro. El martillo seguía repiqueteando, y finalmente John adivinó su propósito. De nuevo rezó intensamente, postrado sobre el suelo. Horas más tarde se durmió, pese a la fuerza del viento. Cuando despertó estaba demasiado, rígido para moverse con soltura. Ante él, el martillo seguía resonando en la oscuridad. La muchacha volvió al amanecer, llevando al bebé bajo su manto, alguien le trajo algo de comida, que ella rechazó. John se sentía atormentado por los calambres, sus manos y pies estaban morados de frío. Durante todo el día había soplado el viento, rugiendo hacia el paramo. Los habitantes de Dorcet eran extraños, gente con mentes retorcidas. Los hombres del pueblo fueron llegando uno a uno y se sentaron a observar, pero ninguno de ellos intentó arrancar a aquel hombre de su tarea. Hubiera sido inútil, habría vuelto, tan cierto como que el viento vuelve una y otra vez a los matorrales y a las más escondidas colinas. El martillo caía sobre la roca desde el amanecer hasta el anochecer, la lluvia se mezclaba con las ráfagas de viento, cubriendo la espalda de John, empapando todo su cuerpo a través de la túnica. Él se limitaba a ignorarla, al igual que ignoraba los helados dolores en su vientre y espalda, el retumbar de los truenos y los destellos en su cerebro. Los antiguos dioses lo habrían comprendido, pensó, aquellos que rugían y sudaban durante todo el día, arrancándose los intestinos los unos a los otros en interminables guerras para caer, morir y despertarse con cada sombra del anochecer, emborrachándose para despedir la noche en su palacio del Balaya. Pero ¿y el dios cristiano? ¿Qué pensaría él? ¿Aceptaría el sacrificio de la sangre, como aceptó las almas desgarradas de sus brujas? Desde luego, murmuró el cansado cerebro de John, porque es el mismo. Su bebida es la sangre. Su comida es la carne. Sus sacramentos son el trabajo y la miseria y un interminable y desesperanzado dolor. Con la llegada del segundo amanecer, los montones de piedras se extendían ya varios metros sobre el suelo, y el mazo aún seguía cayendo, vacilante e irregular, cortando más. Piedras para los palacios de los ricos, catedrales para la gloria de Roma. El tremendo viento rugía entre las colinas, agitando el manto de la muchacha mientras permanecía sentada, paciente como una vaca, con las manos cruzadas sobre las piernas, los ojos brillando con un dolor medio compartido, medio comprendido. John se agachó, derrotado, incapaz de seguir en pie, con los dedos congelados en una posición inconsciente, mientras la gente del pueblo observaba severa desde el otro lado de los matorrales. Y llegó el final, el sacrificio fue ejecutado y aceptado, el trabajador de la piedra vació boca abajo, el material para un sinfín de leyendas. Una vena pulsaba en pequeñas convulsiones en su cuello de curtida piel, la sangre brillaba vivamente en su boca y garganta, su cuerpo tosió y se agitó, intentando buscar una mejor posición, y John, arrastrándose hacia adelante sobre sus inútiles rodillas y manos, supo antes de llegar a el que estaba muerto. Se levantó, con un agónico crujir de huesos. La muchacha se quedó observando tristemente a sus pies, como una piedra más entre las grises colinas de piedra, su sombra se extendía ante él, delgada y larga, ajustándose a la densa hierba de los matorrales. El hermano John se dio la vuelta lentamente, sintiendo que el ataque de los tambores empezaba una vez más en su cerebro, alzó su pálido rostro hacia un sol que brillaba de forma extraña. Se hizo más y más brillante, un fantasma cósmico, un algo imposible suspendido en medio del tempestuoso cielo que iba aumentando a cada segundo. John gritó roncamente, alzando los brazos al aire, y alrededor de la esfera se formó un círculo, nacarado y resplandeciente, y luego otro y otro más, llenando el cielo, sumergiéndolo todo, quemado, helado como la nieve, hasta que con un silencioso trueno sus diámetros se unieron, formando una cruz de llamas de plata, ondulantes e inmensas. En los puntos de intersección brillaban otros soles, y otros, y más y más, consumiendo el cielo, y John vio ahora con la suficiente claridad las feroces multitudes de ángeles descendiendo y elevándose. Llegó un ruido procedente de ellos, un ruido grande y dulce de júbilo que pareció entrar en su cansada mente como una espada. Gritó de nuevo, un grito inarticulado, tambaleándose hacia adelante, arrastrando los pies y corriendo mientras tras él su gran sombra se agitaba y daba saldos. Entonces la gente echó a correr también, unos hacia los paramos, otros por la calle mayor del pueblo, como si él fuese el centro de divergencia, llamando y golpeando las cerradas puertas de las casas, mientras la palabra se movía más rápido que los pies, mucho más rápido que el más veloz de los caballos, decía que los cielos se habían abierto en torno al hermano John, transfigurados de gloria. La historia empezó a crecer, alimentándose a sí misma, hasta que Dios mismo en persona bajó la vista para mirar con sus propios ojos a través del arco azul del cielo. Los soldados lo oyeron, en Golden Cap y en Waymas y en Bull en el interior del páramo, los telégrafos cliquetearon la noticia de que un distrito rural se estaba alborotando. Se enviaron mensajes pidiendo refuerzos, municiones y pólvora, caballería, armas pesadas. Tarnovaria respondió, al igual que Burmas y Pull, pero el revuelo estaba allá en las torres, derribándolas como débiles árboles. A mediodía las líneas estaban silenciosas, incluso Golden Cap era un amasijo de palos rotos. El comandante de la guarnición allí destacada reclutó un batallón de infantería y dos de caballería, y partió a marchas forzadas, esperando contra toda esperanza abortar la rebelión en su inicio. Un hombre y solo un hombre podía acaudillar el populacho e incitarlo a luchar, el hermano John. Esta vez, de un modo u otro, el hermano John tenía que desaparecer. La gloria se desvaneció, pero la gente seguía llegando, reuniéndose en los paramos, luchando con sus carros y sus carretas en las colinas, encallándose en los empantanados caminos mientras intentaban llegar hasta él. Algunos le traían ropa, dinero y comida, ofertas de cobijo, caballos rápidos. Le rogaban que escapara, le advertían que los soldados se estaban apresurando para cortarle el paso, pero el ruido que aún retumbaba en sus oídos le ensordecía, y las visiones del sol, brillando en su cerebro, cegaban los últimos vestigios de su razón. Las huestes, el ejército de harapientos, crecía a sus espaldas mientras él se tambaleaba por entre los matorrales, con el rostro tendido hacia el gran viento del sur. Algunos trajeron armas, orcas, guadañas y cuchillos montados al extremo de un palo, fusiles que habían permanecido escondidos en el techo de paja de una veintena de cabañas. Entonando cánticos, llegaron al mar, y siguieron, a caballo y a pie, por los empinados caminos de Quimerich, hasta llegar a una pequeña ensenada y a la ferocidad del agua. Allí se enfrentaron finalmente al contingente de Golden Capítulo. Los soldados de Azul atacaron, pero los rebeldes eran demasiados. Una carga, una dispersión, un hombre derribado, pisoteado y degollado, los gritos fueron transportados por el viento, algo rojo quedó abandonado sobre la hierba, agitándose todavía, un caballo que corría sin jinete fue herido por unas picas. Los papistas se retiraron, manteniendo la columna a tiro de mosquete, hostigándola sin cesar para obligar a la vanguardia a que les hiciera frente. El hermano John ignoró la escaramuza, o quizá nunca llegó a saber de ella. Iba montado a caballo, y guiado por las voces y sonidos de su mente, llegó al borde del acantilado. Allá abajo se extendía una gran superficie de agua agitada y blanca, precipitándose en el horizonte e incluso más allá. Pero aquí arriba no había olas, el huracán, sobre el que un hombre hubiera podido recostarse, descabezaba las crestas espumosas. Desde una multitud de grietas en el acantilado caían chorros de agua a la bahía, pero los pequeños cursos de agua eran atrapados por las ráfagas de viento y lanzados contra las aristas de las rocas, formando arcos ascendentes que alimentaban un agitado mar de aluvión. En los acantilados, John detuvo su caballo, el animal se giró, resistiéndose, con lacrín ondeando al viento. John alzó los brazos, llamando a la gente para que se apiñara a su alrededor, hombres de rostros oscuros con jerseys, gorras y botas, mujeres impasibles anudándose las bufandas en tomo a sus cuellos, muchachas de pelo oscuro de Dorset, con sus robustas piernas enfundadas en brillantes pantalones tejanos. Lejos, a la izquierda, la caballería se arremolinaba y avanzaba a empujones, con las carabinas al hombro, el humo de las descargas era arrastrado lejos en forma de fugaces destellos blancos. Una bala pasó rozando por encima de la cabeza de John, otra destrozó el pie de una muchacha que estaba a un lado de la multitud, el gentío avanzó peligrosamente. Los jinetes retrocedieron. Uno de los cañones, tirado por un grupo de mulas, se estaba acercando desde los cuarteles de Lallworth, pero hasta que llegara a su destino, el capitán sabía que estaba desamparado, lanzar a su puñado de hombres contra aquella chusma era enviarlos a una muerte segura. A varias millas de distancia, en medio de los arbustos, las mulas tiraban del armón de la culebrina, los cuadrados carros de munición iban dando tumbos detrás, encabezando una columna de infantería. Pero ya no había caballería, no podía confiarse en ningún refuerzo, no había tiempo. Por encima de la cabeza del hermano John volaban las gaviotas. Él seguía alzando los brazos una y otra vez, parecía llamar a los pájaros, mientras las aves permanecían como colgadas, inmóviles en pleno cielo. La multitud guardó silencio, y John empezó a hablar. Pueblo de Dorset, pescadores, granjeros, y vosotros, marmolistas y pedreros que arrancáis las viejas piedras de las colinas, y vosotros, hadas y pueblo de los paramos, espíritus que pueblan el viento, oíd mis palabras y recordad. Que ellas marquen vuestras vidas, que las marquen para siempre, ahora y en los años venideros, que ningún hogar se quede sin oír la historia. Las palabras brotaban en un hilo de voz débil y agudo, como pulverizadas por el viento, e incluso la muchacha herida cesó en sus lamentos y se echó al suelo, apoyándose sobre las rodillas de sus amigos, esforzándose para escuchar. John les habló acerca de ellos mismos, de su fe y de su trabajo, de su solitaria existencia escarbando en las piedras, en las rocas y en la miseria, les habló de la iglesia que mantenía al país aferrado por la garganta, ahogando su respiración con su guante bordado. Las visiones aún hervían y zumbaban en su mente, les habló del poderoso cambio que sobrevendría, barriendo para siempre la oscuridad, la miseria y el dolor, dirigiéndoles finalmente hacia la época dorada. Vio claramente, elevándose por encima de las colinas, los edificios de esa nueva época, las fábricas y los hospitales, las plantas energéticas y los laboratorios. Vio las máquinas volando por encima de la tierra, brotando como burbujas sobre la superficie del mar. Vio maravillas, la luz en un hilo, las indómitas ondas del mismísimo aire cantando y hablando. Todo aquello ocurriría, todo aquello y mucho más. La época de la tolerancia, de la razón, de la humanidad, de la dignidad del alma humana. Pero, gritó, y su voz empezaba ahora a agrietarse, perdida entre el gran rumor del viento. Pero, durante un tiempo, debo dejaros. He de seguir el rumbo que me ha sido mostrado por Dios, quien en su sabiduría juzgó oportuno convertirme, a mí, al menos valioso de entre toda su gente, en su instrumento y el vehículo de sus deseos. Porque me mostró una señal, y la señal ardió en el cielo, y yo debo seguirla y obedecer. La multitud se agitó nerviosa, un murmullo brotó de ella, primero suave, luego más fuerte, elevándose al final por encima del rugir del viento. Cien voces gritando, donde, donde, y John se volvió, con la manga de su túnica agitándose violentamente en su brazo, y señaló al brillante y amplio mar. A Roma, la palabra se elevó por encima de la gente al Padre de todos nosotros sobre la tierra, la roca, el custodio del trono de Pedro, el designado por Cristo y su representante sobre la tierra, para rogarle la sabiduría de su entendimiento, la misericordia de su compasión, la caridad de su generosidad sin límites, en el nombre de Cristo que todos adoramos y cuyo honor se mancha demasiado a menudo en este mundo. Hubo más, pero se perdió en el rugir de la multitud. La palabra se extendió como el fuego hasta los miembros más alejados del grupo, y decía que iba a realizarse un milagro. John iría a Roma, volaría, una señal, y caminaría sobre las aguas. Dirigiría las olas. Los más juiciosos gritaron pidiendo una embarcación, y una mujer exclamó de pronto, con su voz elevándose por encima de todas las demás. La tuya, Tedarmestrong. Dale la tuya. El hombre al que se había dirigido agitó furioso los brazos y dijo. Tranquila, mujer, que esto es todo lo que poseo. Pero su protesta se perdió, fue apartada junto con quien la había formulado en un movimiento de agitación que llevó a John y a sus seguidores por un caminito del acantilado bordeado de enebros y zarzas que corría casi paralelo al mar. Para los soldados que observaban la escena, fue casi como si aquella masa humana se estuviera arrojando al agua, los hombres, resbalando y cayendo al barro, llevaron la embarcación hasta la rampa y la deslizaron por ella. Permaneció flotando y agitándose sobre los remolinos de las olas, entonces le colocaron los remos, y John subió a ella. Las muchachas, agrupadas encima de un montón de cestos de langosta apilados y atados sobre la playa, volvieron a subir por los acantilados entre la fina lluvia de agua que caía. La barca, sin gobierno, sufrió un bandazo e hizo un trompo, alzándose hasta mostrar su quilla, luego se enderezó de nuevo cuando el viento golpeó su mástil, y se orientó hacia la primera de las agitadas crestas de espuma. A cada lado se alzaban los extensos promontorios de la bocana, hierro negro contra el resplandeciente cielo, y ante él se extendían millas y más millas de agua, hasta llegar al fin del mundo. Los observadores, esforzándose por mirar a contraluz, vieron que la quilla se alzaba y caía como un golpe de martillo, escorando entre dos olas. Empezó a hacer agua, y se alzó de nuevo, empequeñecida en medio de aquel mar embravecido. Y otra vez, más lejana aún en medio de aquella espuma blanca que hervía y rugía, hasta que los cansados ojos, llorosos y medio cegados por el viento, ya no pudieron distinguir lo que estaba sucediendo. Situaron el cañón en la punta oeste, lo prepararon y lo cargaron con metralla, retumbó amenazador en el borde del promontorio, mientras la oscuridad empezaba a apoderarse de la gran extensión de agua que se abría abajo y ante ellos. Pero lo único que amenazaba era una playa vacía, toda aquella multitud se había ido. Los soldados permanecieron de guardia hasta el amanecer, enfundados en sus capotes, dándole la espalda al viento y protegidos por el frío hierro del arma mientras el terrible huracán se retiraba poco a poco. Y las olas, todavía llenas de espuma, golpearon la quilla de una embarcación hundida, lanzándola a empellones contra la arena de la orilla. Cuarto compás. Caballeros y damas. El grupo de personas reunido en torno al lecho tenía algo de la fría quietud de un cuadro escénico. Una lámpara, colgada de una de las pesadas vigas sobre sus cabezas, hacía resaltar los contornos de sus rostros, acentuando la palidez del enfermo que yacía con un extremo de la estola color violeta del padre Edwards metido bajo su cuello, con la tela estirada entre ellos como un estandarte de fe. Los ojos del anciano giraban sin cesar, sus manos se aferraban a la colcha mientras inhalaba cortas y dolorosas bocanadas de aire. Apartada del grupo, como formando parte de una pintura cuyo marco era la ventana de la habitación y cuyo fondo era el cielo, había una muchacha sentada, envuelta por las últimas luces del cielo azul de mayo. Su larga y rubia melena estaba recogida en un moño sobre su nuca, se le había soltado un mechón de pelo, que caía sobre su hombro. Rozó su mejilla cuando volvió la cabeza, lo apartó irritada y miró por la ventana, hacia los cobertizos de las máquinas, donde la última locomotora giraba aún en el patio, entre estruendos y sacudidas, maniobrando en dirección a su muelle. El aroma a aceite y vapor parecía filtrarse por la ventana, Margaret creyó sentir el momentáneo calor de la máquina de vapor contra su rostro, llenando el aire con un gigantesco aliento. Culpable, volvió la vista hacia el interior de la habitación. Su mente, medio aturdida, reducía fragmentos del murmullo en latín que brotaba de los labios del sacerdote. Yo te exorcizo, el más vil de los espíritus, la mismísima encarnación de nuestro enemigo, el espectro total. En el nombre de Jesús Cristo, sal y aléjate de esta criatura de Dios. La muchacha entrecruzó los dedos sobre su regazo, apretándolos para sentir como los nudillos se fundían entre sí, y bajó la mirada. La lámpara holandesa que colgaba del techo se balanceaba ligeramente, su llama atitilaba, pese a que no había viento. El padre Edwards hizo una pausa y alzó la cabeza con tranquilidad para echar un vistazo a la lámpara. La llama se calmó y ardió de nuevo alta y brillante. Se o y o un sollozo ahogado procedente de la vieja Sara, a los pies de la cama, Tim Strain se le acercó y apretó su mano. El que te dirige, aquel que te ha ordenado descender desde las alturas del cielo hasta las profundidades de la tierra, el que a ti te manda, aquel que manda en el mar, los vientos y las tormentas. Escucha pues y teme, o Satanás, enemigo de la fe, peligro de la raza humana. Abajo, la locomotora seguía chirriando, más suavemente ahora. Margaret se volvió, reacia. Era extraño como el sonido de acero engrasado podía evocar un tal cuadro de imágenes, las carreteras en las noches de verano, líneas de un gris blanquecino extendiéndose hacia la oscuridad, con el calor del sol aún presente y el murmullo de un búho o el chillido de un murciélago cazando, el zumbido de algunos insectos en el aire de la madrugada, los polluelos de los pájaros piando por su alimento, hierba alta hasta la rodilla, densa como el terciopelo negro bajo la luz de la luna, altos y gruesos troncos rebosantes con el perfume de sus flores. Deseó, en un intenso instante de ansiedad, alejarse de aquella habitación y de la casa y poder correr y bailar, dejarse caer rodando por la hierba hasta que las estrellas dieran vueltas sobre su cabeza, salpicándola con sus destellos. Tragó saliva, e instintivamente hizo la señal de la cruz. El padre Edwards la había aconsejado muy especialmente acerca de tales veleidades de pensamiento, cualquier aberración que pudiera anunciar el advenimiento de un espíritu posesivo y vengador. Porque has de saber, hija mía le había advertido solemnemente el sacerdote, citando un pasaje del Enchiridion de Bomberg que se acercarán dócilmente, pero después dejarán tras ellos sólo dolor, desolación, molestia y brumas en la mente. Una vena latía en la sien del padre Edwards. Margaret se mordió los labios. Sabía que ahora debería ir con él, unir el esfuerzo de sus plegarias a las del sacerdote, pero no podía moverse. Algo la retenía, la misma cosa que había bloqueado su habla durante la confesión no la dejaba acercarse ahora. Parecía, si eso era posible, como si la larga habitación estuviera puesta al revés, girada de un modo, extraño, con las paredes sin continuidad, el suelo curvándose y moviéndose en ondulaciones hacia unas dimensiones que iban más allá de los sentidos. Como si la corta distancia que la separaba del grupo al lado de la cama se hubiera convertido en un abismo que ella hubiera cruzado para hallarse en otro planeta. Agitó la cabeza como para intentar apartar aquella idea que la irritaba, pero la fantasía proseguía. Sintió un momento de vértigo, un balanceo sobre la nada, la terrible sensación de caída propia de una pesadilla. La habitación se asentó en sus nuevas dimensiones, la parte de arriba era ahora representada por dos direcciones distintas, la lámpara, colgando inmóvil parecía estar inclinada hacia ella, a sus espaldas, la ventana se inclinaba hacia el lado opuesto. Inspiró lentamente una bocarada de aire, sintiéndose sufocar, y los olores y las visiones volvieron de nuevo, reconfortantes y tranquilizadoras, ofrendas del infierno. El dulce aroma de las hierbas, un vivo hedor de surcos nuevos donde se enterraba el pan y otras cosas en claro desafió a la madre iglesia. Deseaba desahogarse, aferrar la túnica del sacerdote e implorar su perdón, decirle que interrumpiera sus plegarias porque la ofensa y el mal yacían en ella. Trató de gritar, y creyó haberlo hecho, pero una parte en lo más profundo de su ser supo que sus labios no se habían movido. Todavía podía ver al padre Edwards como a través de un cristal oscuro, la mano subiendo y bajando, haciendo la señal de la cruz una y otra vez, podía oír la perseverante voz, pero tenía la sensación de hallarse a un millón de millas, lejos en medio del frío calor de las estrellas y las hogueras sobre montones de muertos desde donde observaban los antiguos. Era débilmente consciente de un vivo repiqueteo que iba elevándose de forma paulatina. Las cortinas se agitaron de pronto, inesperadamente, ante la ventana. La llama de la lámpara osciló de nuevo, adoptando un tono dorado. Ríndete pues, ríndete y no ante mí, sino ante el ministro de Cristo, puesto que la fuerza de él te domina, la de aquel que te subyugó hasta la cruz, tiembla ante su brazo. El ruido en la habitación era atronador. Margaret cayó hacia arriba, hacia la noche. Una voz brotó de la oscuridad, estridente y clara. Margaret. Margaret. Una pausa, y luego. Vuelve ahora mismo. Pero la voz podía ser perfectamente ignorada, hasta la llamada definitiva. Margaret Belinda Strange, hace el favor de volver ahora mismo. Aquello, la mística invocación de su segundo nombre, no debía ser desatendido nunca. Desafiarlo hubiera significado una clara invitación a una bofetada, a ir a la cama sin cenar, y eso hubiera sido una cosa terrible en una cálida noche de verano. La jovencita estaba de puntillas, agarrándose con los dedos a la parte de arriba del escritorio. Su plana superficie se extendía a unos pocos centímetros de su nariz. El reflejo mostraba todos los nudos y vetas de la madera, brillante, mágica, con esa magia especial de las cosas de los adultos. Tío Jesse, ¿qué estás haciendo? Su tío dejó la pluma, se pasó los dedos por entre su denso pelo, aún negro, aunque tocado con alguna nota plateada en las sienes. Se subió las gafas de montura metálica hasta que se acoplaron al puente de su nariz, y su voz retumbó en los oídos de la niña. Ganando dinero, supongo nadie hubiera podido llegar a decir si estaba sonriendo o no. Margaret alzó el botón que era su naricita. Buf, el dinero era para ella un asunto incomprensible, la palabra cobraba en su mente una forma voluminosa y amarronada como los libros de cuentas sobre los que se afanaba su tío, algo lejano y falto de interés, pero vagamente siniestro. Buf, sus rollizos deditos se afianzaron en el borde de la mesa y ganas mucho dinero? No está mal, supongo. Jesse volvió de nuevo al trabajo, y su puño disimuló las líneas de elegantes cifras que acababan de nacer sobre el grueso papel. Margaret alzó la cabeza hacia él, intentando verle la cara y frunciendo de nuevo su naricita. Esto último era un verdadero logro, y se sentía orgullosa de él. Repentinamente dijo dos puntos. ¿Te molesto? Jesse sonrió, con la mente llena de cifras. No, bonita. Sara dice que siempre molesto. ¿Qué estás haciendo? Sin pensar, la eterna respuesta. Ganando dinero. ¿Y para qué quieres tanto? El robusto hombre se quedó boquiabierto, con los brazos a medio alzar, un gesto extraño. Lanzó una mirada al techo, con el total de lo que había estado sumando borrado de su mente, y se volvió para alzar a la niña hasta sus rodillas, sonriendo de nuevo. ¿Para qué? Bien, señorita, creo que, creo que no sabría decírtelo en este momento. Margaret permaneció sentada, observándole, frunciendo un poquito el ceño y olfateando el aroma de tabaco que provenía de él, con sus regordetas piernas colgando y las rodillas muy sucias. La parte trasera de sus calzas estaba negra de tierra y grasa de jugar con Neville Serginson en el huerto de detrás de los almacenes, al lado de las cajas y los raíles viejos de acero. El encargado de zona había colocado los raíles para que los niños pudieran jugar y para que no molestaran. Siempre se les podía encontrar en los cobertizos, y era fácil controlarlos cuando se agrupaban para ver pasar las grandes máquinas de hierro, aquellos críos eran la perdición de su existencia. Creo, dijo Jesse. Se detuvo de nuevo, pensando y riendo bien, es para poder poner 100.000 allá donde una vez solo ponía 10. Solo que tú no puedes entenderlo, ¿verdad? Le acarició levemente el pelo, y sus dedos se enredaron en un mechón que había sido rubio y que ahora estaba amazacotado y negro por la grasa de las máquinas. Has estado otra vez en los cobertizos. Sara te va a dar una buena paliza, que me aspen si no va a hacerlo. No voy a ir con Sara. Me quedo contigo. La niña se revolvió, tendió un brazo para coger un sello de goma y lo estampó en el papel secante, luego, a falta de otras superficies dañables, la mano de Jesse sirvió de base. Las palabras aparecieron ligeras, azul brillante sobre las arrugas de la piel, Strains e hijos, de Dorset, transportistas. Margaret Melinda Strains. Jesse la bajó al suelo y se echó a reír, sacudiéndose el polvo de los pantalones mientras ella echaba a correr. El recuerdo permanecía en Margaret, uno de aquellos curiosos y arbitrarios momentos de la infancia que parecen enrollarse en torno a la conciencia para no ser olvidados nunca. El rostro de su tío, duro, lleno de arrugas, con su eterna expresión melancólica, cerca y por encima de ella, los rayos del sol extendiéndose sobre la mesa, Sara llamando, el sello con su protuberante pomo negro y la pequeña muesca de bronce que señalaba dónde estaba el pie cuando se estampaba sobre el papel. Fue un momento bastante especial, va que Jesse nunca fue un hombre extrovertido. Su sobrina le llamó luego para darle las buenas noches, y se quedó en la ventana de su habitación para verle salir de la casa, con la chaqueta colgando del hombro, en dirección al Howlier's Arms, justo al final de la calle, a tomar una cerveza con sus hombres. Pero por entonces ya había cambiado de nuevo, todo lo que recibió de él fue un leve y osco movimiento de la comisura de sus labios, el gruñido que usaba para responder a cualquiera mientras cerraba la puerta con un golpe seco y salía con paso fuerte, arrastrando por el patio los talones de sus crujientes botas. Jesse Strains era un hombre de pocas palabras, y a nadie se le ocurría llevarle de buena gana la contraria. Era un conductor, conducía a sus hombres, conducía sus máquinas, pero principalmente se conducía a sí mismo. Si elegía beber, era capaz de dejar al mejor de sus hombres borracho debajo de una mesa, ya había ocurrido algunas veces, de madrugada, en el bar del pueblo. Pero él volvía siempre a casa con paso firme, y los rezagados que deambulaban por la calle a última hora solían ver a menudo la luz encendida en su oficina o en los cobertizos, donde lo creyeran o no estaría desmontando el eje de válvulas de alguna de las locomotoras o limpiando la caldera o simplemente abrillantando los radios de sus enormes ruedas. Se solían preguntar si Jesse Strains se cansaba alguna vez, y cuando dormía. Él ya había ganado sus primeros cien mil hacía mucho tiempo, y más tarde su primer medio millón. Parecía que el trabajo era un sacramento para él, una panacea para todos sus males. La compañía Strains e hijos había crecido, extendiéndose más allá de Dorset, con almacenes en lugares tan lejanos como Isca y Acuesulis, Jesse arruinó a Sir Jimson, su único competidor en Darnovaria, haciendo trabajar sus trenes a tarifas asesinas, quitándole una carga tras otra de debajo mismo de sus narices. Dijeron que, en lo más reñido de aquella guerra, ningún tren le había dado beneficio alguno durante casi un año, hubo peleas y palizas entre los conductores, sangre derramada sobre las plataformas, pero arruinó a Sir Jimson y le compró el negocio, añadiendo 40 máquinas de vapor a la inmensa flota de los Strains. Los cobertizos y almacenes que se habían añadido a la vieja casa de Darnovaria se fueron extendiendo una y otra vez hasta que ocuparon más de un acre, y aún así no era suficiente. Jesse arruinó a Roberts y a Fletcher en su anas, luego a Bakers, y a Caldecott, y a Hoffman y a Fletcher allá en Shaftsbury, y luego compró la totalidad de Basket y Fairbrother, de pool, con más de 100 barrels y fodens en la carretera, y Strains e hijos pasaron a poseer y a dominar el negocio del transporte en todo el oeste del país. Y después de eso, incluso los routiers dejaron sus trenes en paz, porque el dinero hace maravillas en los lugares adecuados, y un ataque contra una locomotora de Strains coña llevaba un sinfín de problemas con la infantería acosándoles por todas partes, y un juego así no valía la pena. Las ovaladas placas marrones y amarillas que señalaban el nombre de la compañía eran conocidas desde Isca hasta Santlas, desde pool hasta Swindon y Reading on the Thames, los otros conductores les cedían el paso, la policía de tráfico limpiaba las carreteras para ellos. Finalmente, Jesse se ganó el respeto de todos, incluso el de sus enemigos. Pagaba sus deudas, y no regalaba nada, y lo que uno le robara, podía quedárselo, y que le aprovechara. Muchos se preguntaban qué era lo que le movía. En la universidad había sido un soñador, con la cabeza en las nubes, pero alguien, en algún lugar, le había enseñado lo que era la vida. Algunos murmuraron que en una ocasión había matado a un hombre, a un amigo, y el imperio que había construido era en cierto modo su expiación, corría incluso el rumor de que fue plantado por una camarera, y que esta era su respuesta al mundo. Era cierto que nunca se casó, aunque hubo bastantes mujeres que más tarde se dieron cuenta de que habrían aceptado su forma de ser, y hombres que hubieran vendido sin pensárselo a sus hijas con tal de unir su familia al nombre de Strange, pero nadie lo consiguió. Nadie se atrevió a preguntarle de un modo directo y sincero, nadie excepto su sobrina, y aunque ella recordaba lo que él le había contado, no lo entendía. Margaret sintió que el tiempo avanzaba bruscamente para ella. Ahora iba a la escuela, a unas 20 millas de Sherbourne, para su primera estancia en un internado. Media milla de camino por las calles de Darnovaria, una muñequita pequeña dando trompicones del brazo de Sarah, llevaba un uniforme nuevo y una cartera de piel colgada del hombro, repleta de manzanas y dulces, con pasivos trozos del hogar. Con la cabeza alta y simulando un rostro sereno, inspirando ruidosamente el aire para poder detener los lloros y gritos contra la injusticia de todas las cosas, mientras iba de camino hacia la muerte o algo peor. Sarah parecía inmensa, los ladrillos del pavimento, los guijarros y las viejas casas inclinadas parecían inmensos, del mismo modo que las tardes y las mañanas habían parecido inmensas, cada cosa era una entidad separada en su mente a medida que iba marcando los días que faltaban para el inicio de la escuela. La noche pasada, la mañana pasada, una inevitabilidad ante la que parecía suspendida, un sueño dentro de un sueño. La mañana de septiembre era azul, llena de bruma y frío, y ella caminaba llena de escalofríos mientras imágenes varias flotaban remotas y sin conexión, y su cuerpo era una máquina transportada por unas piernas casi olvidadas. Por la calle pasó un tren de carretera, y la luz del hogar de la locomotora resplandeció sobre el rostro del conductor y el piloto, y la niña deseó, con una súbita amargura, dar un paso al frente y ser llevada, ocultarse bajo una lona de carga en medio del estruendo y de la oscuridad para finalizar algún misterioso circuito cerrado en su propia habitación de casa, pero en vez de ello giró mecánicamente hacia la izquierda, en dirección a la estación, colgada todavía del brazo de su haya. La vieja Sarah, a menudo odiada, parecía encantadora ahora, pero en ella no cabía la compasión. El tren aguardaba, repleto y húmedo, Margaret se sintió atraída hacia él, permaneció con su carita pegada a las ventanillas, llenándose la nariz y los dedos de carbonilla mientras Sarah, la estación y el resto del mundo se concentraban en un punto que se iba consumiendo tras ella y que finalmente desapareció para siempre. Y allí estaba la escuela, la gran casa oscura y fría, y las extrañas monjas con sus sorprendentes capuchas blancas y almidonadas, con sus murmullos y el ruido de sus pies cruzando el suelo de piedra de las salas. Un crepúsculo de soledad, sombrío e insoportable, roto finalmente por breves destellos de esperanza, cartas a casa, un pastel, una caja de fruta depositada sobre una mesa del salón. Los días de juego congelados en vívidas imágenes, conversaciones de dormitorio en voz baja, los primeros atisbos de amistad. El tiempo pasó con rapidez, mientras África se convertía en un continente y Pierre II era obligado a igualar el área de un círculo y César luchaba contra los galos. Otros días y otros meses transcurrieron de forma imposible, y se acercaron las navidades. Un concierto, servicios para el fin de trimestre en el gran salón, velas encendidas en sus candelabros de pared durante los cortos días de diciembre, distribución de billetes de tren, la excitación de preparar la maleta y esperar, la última mañana, cuando Margaret fue misteriosamente encomendada al cuidado de su señorita de labores del hogar, la hermana Alicia. Gritos en los jardines, sonidos que se oían cristalinos en el clare aire de invierno, el aleteo y la alegría de los coches mariposa que se apiñaban ante la escuela mientras Margaret aguardaba sintiéndose perdida y la hermana sonreía, reservada. Y la gran sorpresa, primero un rumor, distante pero conocido, un sonido que su sangre nunca podría olvidar, y una firme nube de vapor, un destello metálico mientras la locomotora, inmensa e increíble, avanzaba por el camino, marcando la preciosa grava de la madre superiora con sus grandes huellas, soltando bocinazos, rugiendo y avasallando en medio de los coches mariposa, con unas ruedas tan altas como el más alto de los mástiles de cualquiera de ellos. Tiraba de un solo vagón, con su zona de carga casi vacía, y la conducía su tío. Margaret sabía que había venido especialmente a buscarla, y empezó pese a todo a dar gritos, mientras la hermana Alicia murmuraba niña ridícula, niña ridícula, e intentaba inculcarle un poco de sentido común con sus dolorosamente huesudos dedos. Fue levantada en brazos con expectación para que tirara de la cuerda que despertaba la profunda e inmensa voz de la barrel, mientras los niños se agrupaban alrededor de las ruedas, llenos de admiración y de sonrisas, hasta que Jesse les hizo subir a todos para darles una pequeña vuelta. Colocó la marcha atrás, situó el regulador, y puso la máquina en marcha con un aparatoso movimiento de válvulas y de pistones y un gran chorro de vapor. Margaret se colgó de una de las barras de sujeción interiores mientras miraba hacia atrás y decía adiós con la mano a medida que la escuela se hacía más y más pequeña, borrada por los vapores de la máquina, hasta perderse y ser olvidada durante toda una vida que iba a durar tres semanas completas. A menudo, desde entonces, su tío la iba a buscar, o le decía a alguno de sus hombres que se desviara de su trayecto. Si era el quien iba, siempre lo hacía con la lady, la vieja barrel, que era todavía el orgullo de la flotilla de trenes, y Margaret alardeaba interminablemente ante sus amigos y sus señoritas diciendo que la locomotora había sido bautizada en honor a ella, era su tren particular. Jesse solía reírse a veces, mientras se pasaba los dedos por el pelo y decía que era curioso ver cómo las cosas se arreglaban por sí mismas. Porque la madre de la niña también se había llamado Margaret, su padre regentaba una taberna camino de Portland y, cuando murió, no le dejó ningún lugar donde vivir, y ella se sintió más que contenta de poder establecerse con un hombre que era varios años más joven que ella, aunque esto le había costado a Tim Strange su trabajo y su hogar. Pero a la mujer no le costó demasiado cansarse de ser la esposa de un simple transportista, dos años más tarde huyó con un juglar del señor de Parve, Tim volvió a casa con la carga de aquel bebé, mientras Jesse se reía tranquila y plácidamente y le cedía la mitad de su negocio. Pero todo aquello había ocurrido hacía mucho tiempo, antes de que Margaret fuera lo suficientemente mayor como para poder recordarlo. Otras situaciones posteriores estaban aún frescas en su mente, otras facetas de su extraño e irregular tío. Recordaba claramente como un día, corriendo hacia él con una caracola en la mano, le dijo que escuchara atentamente porque podría oír las olas dentro. Entonces él había robado una parte del interminable tiempo dedicado a ganar dinero y se la había llevado a las colinas, donde habían encontrado una cantera y habían sacado un fósil de las rocas, que ella se llevó también a la oreja por indicación suya, y pudo escuchar la misma canción, y él le había dicho que era el ruido que hacían los años, todos los millones de años que se encontraban allí encerrados, y que zumbaban en su intento por liberarse. Después de aquello mantuvo la piedra contra su oreja durante largo rato, y cuando hubo pasado más tiempo y descubrió que los ruidos y murmullos no eran más que los ecos de sus propios latidos, no se sintió molesta, porque ella había oído lo que había oído, el sonido de la eternidad atrapada. El crecimiento de la compañía había envejecido mucho a Jesse, eso, y la junta de la caldera que reventó y le arrancó la piel de la mitad de la espalda antes de que pudiera reaccionar a la primera impresión y ponerse a salvo. Las locomotoras cobraban de una forma muy curiosa sus impuestos a los hombres que las utilizaban. Jesse se había precipitado, intentando llevar el solo aquella gran carga de piedras que tenía que ser entregada en Londinium. Margaret debía tener trece años por aquel entonces, toda piernas y brazos, con los pechos empezando a insinuarse ya debajo de su blusa. Le había cuidado bien, sentándose a su lado y leyendo para él durante las largas y tranquilas noches de todas unas vacaciones de verano, mientras Jesse permanecía tendido y malhumorado, observando el techo y pensando Dios sabía en qué. Pero este hecho le marcó para siempre, y pronto adoptó el aspecto de un viejo enfermo, frío, amarillo y esperando la muerte. El sacerdote, a su lado, movía las manos realizando la señal de la cruz en medio de un profundo olor a incienso, murmurando palabras ininteligibles. La caída cesó. Margaret miró a su alrededor, aturdida, había atravesado varios años de su vida en cuestión de momentos, pero la habitación no había cambiado mucho. Su padre cabizbajo, con la cara delgada y de aspecto demacrado a la luz de la lámpara, la vieja Sara rechoncha, sentada en una silla y nerviosa, agitando los dedos sobre sus rodillas. El padre Edward sentonando todavía frases con el libro en la mano y la estola rígidamente estirada. La llama de la lámpara volvía a estar inmóvil, clara al amanecer primaveral. Margaret se secó furtivamente el rostro, con la mano apoyada sobre el vestido, apretando las rodillas para dominar el temblor. Aquella última semana había sido mala. La casa en penumbras, rondada por espectros. La mente de Marga detuyó de la palabra. Poseida era aún peor y hasta ahora no se le había ocurrido usarla. Los ruidos, los golpes y los rumores, los suspiros nocturnos y el desasosiego, como las sombras de una antigua culpa, no espiada e inmutable. Mientras la muerte se acercaba más y más, inexorable, como el fluir de los ríos, la inmersión del sol en la roja noche tras las inamovibles piedras de los paramos. En una ocasión Jesse se incorporó, horrorizado y rígido, agitando las manos, viendo cosas que no debían ser vistas, otra vez, una criada gritó al sentir la helada caricia del vacío aire en la cocina, en otra ocasión, el rellano de la escalera se puso a dar vueltas bajo los pies de Margaret, un accidente en el tiempo que le reveló fugazmente la figura del doppelganger, la sombra de sí misma, extraña en la cálida noche. Margaret era el nombre que había ahora en los labios del viejo, y su sobrina pensó durante un tiempo que se trataba de ella, pero no era así. Sus manos se agitaban, empujando la nada, sus ojos observaban asustados como la brisa de la primavera cruzaba la habitación, haciendo oscilar los bronces que colgaban de las vigas, agitando las lámparas y haciendo que los ausados destellos amarillos se reflejaran en los adornos del dosel y sobre las barras de la cabecera de la cama. La locomotora, pensó Sara, pobre viejo, ahora le tenía miedo, al ver su sombra sobre las lámparas y los bronces oscilantes. Pero no, había un rumor. La muchacha permaneció sentada, tiritando, observando a su alrededor en su soledad, había vivido el tiempo suficiente con los transportistas como para empaparse hasta la médula de sus ridículas historias. La barrel no iría en esta ocasión a buscar a su jefe, estaba encerrada abajo en el cobertizo de las máquinas, con el fuego apagado, las lonas sobre la caldera y los topes de roble encajados debajo de las ruedas. No obstante, hubo una locomotora que si vino, o al menos así era como lo contaba la leyenda, la cold best, ondulante, oscura en la noche y alta, con el infierno en sus entrañas y dos faroles encendidos en lugar de ojos. Existió en su día una auténtica cold best, allí en el oeste, su conductor precintó la válvula de seguridad para ganar una apuesta, y la cold best lo envió al reino del más allá, pero después de esto aún se la podía oír volviendo a casa, con el volante chirriando, el rumor de sus ruedas y su silbato llenando las colinas por la noche. Eso fue hacía años, nadie podía decir cuántos, pero el rumor persistió y se convirtió en una leyenda para asustar a los niños en la cama. Cuando los transportistas hablaban de la cold best, se referían a la muerte. Margaret, educada, se volvió a santiguar, ya sin esperanza, y sintió que un escalofrío recorría todo su cuerpo. La cold best estaba en la habitación. Retiraron todos los bronces, las velas y los ornamentos, y cubrieron el cabezal metálico de la cama para que el reflejo de la luz no molestara a aquel viejo tonto, pero las presencias no desaparecían. Margaret podía sentirlas dando tirones y murmurando, unas motas heladas flotaban sobre las escaleras, incluso, una vez, le fueron arrancados los guantes de las manos y arrojados contra la pared. Fue entonces cuando mandaron a buscar al cura, y el padre Edward se expresó claramente sus sentimientos a través del servicio que eligió leer. Existían oraciones para el exorcismo del ruidoso, el Pottergeist, pero él las había ignorado. El buen padre no albergaba ninguna duda respecto de dónde residía el problema, estaba desarrollando el rito para la expulsión de un demonio. Pero se equivocaba, se dijo Margaret a sí misma, se equivocaba, y lloró en silencio. Y así te conjuro, Draco Necuísime, en nombre del Cordero Inmaculado, que caminó aplastando al Aspidial Basilisco, a que te apartes de este hombre, a que te apartes de la Iglesia de Dios. La voz se fue apagando, perdida bajo la aparición de otros sueños. Margaret, sudorosa de nuevo, trató de rebelarse porque volvía la pesadilla V, como en todos esos sueños, ella se acercaba más y más a lo que no deseaba ver. Se preguntó si era cierto entonces que ellas, las cosas que tocaban y golpeaban, podían ser los cazadores de la noche, los antiguos que su mente susurraba, los antiguos, ¿podían hacer tales cosas? ¿Podían arrancarla del espacio y del tiempo, de entre los dedos del mismísimo sacerdote? ¿Se atreverían? Gimió, indefensa. Eran el pueblo de los palamos, las hadas, los duendes, todos los que en su tiempo habían conocido un antiguo poder. Se hallaba sentada en una playa. El sol, cálido y despiadado, golpeaba sus hombros, sus brazos y sus rodillas bajo el pequeño tabardo que era la moda obligada en aquella estación. Aunque de piel clara, no tenía problemas para broncearse rápido, las pecas estallaban literalmente alrededor de su boca y su nariz, y también en la parte superior de su espalda. Le gustaba estar morena, le gustaba echarse sobre la arena de la playa y llenarse del calor y de la luz, había luchado por este día de excursión, discutido con Tom Merriman para que desviara su foden y así pudiera dejarla por la mañana y recogerla por la tarde. Sara, fiel y quejumbrosa, la había acompañado, dando tumbos sobre la plana plataforma de carga del tren, medio asfixiada por el polvo de las blancas carreteras de tierra abatida. Tras ellos corrían los coches mariposa, girando y empujando, con sus minúsculos motores chisporroteando y sus listadas velas llenándose con las ráfagas de aire, Margaret dejó que sus largas piernas colgaran, mientras se reía de los conductores que hallaban a su paso hasta llegar a Darnovaria. En Lallworth, Tom descargó una caja de herramientas para maquinaria antes de girar en dirección a la costa hacia Way y más. Más allá del pueblo, la foden torció de nuevo hacia la montaña, encaminándose a Biminster. Margaret había bajado arrastrando a Sara, concentrada en su día de playa, y allí se quedó saludando hasta que la foden desapareció bajo la nube de polvo que ella misma producía. Entonces Sara se sintió un poco indispuesta, sin duda debido al calor, y fue a sentarse bajo un árbol. Margaret aprovechó para echar a correr hacia el agua, y se sentó a solas en la orilla, hasta que llegó el barco y toda la gente empezó a correr. Entonces se preguntó por qué siempre se metía en el centro de los problemas. En lo más profundo de su ser, estaba convencida de que era una cobarde, la realidad nunca era tan terrible como los horrores de su imaginación. La ocasión en la que el viejo William perdió la mitad de los dedos de una mano en un torno del taller, ella o y o el espantoso sonido, vio como el mandril dejaba de girar cuando el encargado apretó el freno de emergencia, y tuvo que correr con rapidez hasta la penumbra en la que William permanecía con la cara muy pálida, sujetándose la muñeca, y contemplar con ojos fascinados la sangre que brotaba de los muñones. Más tarde le dijeron lo valiente que había sido, y ella hubiera podido regocijarse ante los elogios, e incluso disfrutar de ellos, pero sabía que no era lo apropiado. No soportaba la sangre, le producía náuseas, pero se sentía obligada a mirar. Llevaban a los turistas de Waymas hasta las playas y el puerto, allí podía pescarse el lenguado, la langosta e incluso tiburones cuando era la estación propicia, las pequeñas cintureras que no hacían daño a nadie pero cuya pesca constituía un buen deporte. Era un barco de pesca y que estaba llegando, el muchacho que lo timoneaba se había enganchado el brazo con una cabria, y nadie sabía cómo había conseguido llegar hasta la playa. Margaret se abrió paso a empujones entre la multitud, sintiendo que la náusea se apoderaba de ella y que unas sombras oscuras empezaban a tomar forma en su visión, pero era incapaz de detenerse. Vio la herida, parte del tendón y el hueso estaban al descubierto, y el chico, enrojecido y manteniéndose en pie gracias a una odiosa dignidad, no sabía qué hacer. El coche llegó traqueteando hasta la playa, levantando un surtidor de arena, se detuvo, y el conductor saltó por encima de la portezuela y se metió a empellones entre la multitud. Debió tomar a Margaret por una comadrona o algo así, pero la garganta de la muchacha estaba demasiado seca para poder decirle que se equivocó. Sin darse cuenta se encontró en el asiento trasero del coche, apretando un torniquete, sosteniendo al herido y viendo resbalar la sangre y manchar la tapicería del vehículo. En las afueras del pueblo, una pequeña enfermería de primeros auxilios atendida por media docena de Adelmienses hacía las funciones de algo parecido a un hospital, el conductor entró allí, y Margaret se sentó mientras el muchacho era llevado por un pasillo y ella se preguntaba si era mejor sentirse enferma entonces o más tarde. Al cabo de un rato salió, sin ser plenamente consciente de lo que estaba haciendo, y empezó a caminar. Sara quedó olvidada, se sentía medio deprimida y le parecía ver a toda la humanidad como bolsas de piel a la espera de ser reventadas y morir llenas de dolor, ella misma era una mujer atrapada en un cuerpo frágil, sangrando en el parto, sangrando en el primer acto. Estaba muy impresionada, y se sintió morir. La playa a la que finalmente llegó parecía extenderse a lo largo de millas y más millas. Siguió los acantilados que la bordeaban, recorriéndola de punta a punta, observando el mar azul y blanco, los reflejos de la sal que el viento dispersaba, sin objetivo y sin objeto. Llegó al agua a través de un camino de arena, pensó que tal vez pudiera darse un baño, pero inmediatamente recordó que tenía algo que hacer y vomitó tras una aulaga. Luego se sentó sobre una roca que le lastimaba el trasero y se puso a meditar, recogiendo piedrecitas de alrededor de sus pies y lanzándolas al agua, observando como el sol quemaba el mar en malejas y rizos de luz. Cuando le llegó la voz, apenas penetró en su conciencia, el desconocido tuvo que gritar de nuevo. Hola. Era corpulento y llevaba barba, tenía el rostro enrojecido, y no parecía acostumbrado a que le ignoraran. Margaret se dio la vuelta y le miró abatida. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Se encogió de hombros, como indicando mar, y tirando piedras en él. Él bajó hasta su lado. Bien que me has hecho bailar, maldita sea, la cogió insolentemente por la barbilla, con una mano de gruesos y callosos dedos y dijo, asintiendo con la cabeza un buen baile. Ella lo atravesó con la mirada. Luego. ¿Está muerto? Hizo la pregunta como si no sintiera el menor interés, el momento de rabia había pasado, dejándola vacía y abatida. El desconocido se echó a reír. No ese bastardo plebeyo. El envenenamiento de la sangre podría acabar con él, pero dudo mucho que ocurra. Ese tipo de hombres generalmente sobreviven. ¿Qué le hicieron? Había un leve tono de interés en su voz. El normando, pues estaban hablando, casi inconscientemente, por parte de Margaret, en francés normando, se encogió de hombros. Nada especial. Lo dejaron listo en un abrir y cerrar de ojos. La cuchilla del carnicero, un bote de brea. Se dejan las suturas de la vena un poco salidas, y se arrancan tan pronto empiezan a pudrirse. Ella apretó los labios. La mano del hombre se apoyó de nuevo en ella. La apartó de un manotazo. Déjame en paz. Hubo un forcejeo. Eres una muchacha hermosa, dijo el de dónde vienes, que nunca te he visto. Ella le lanzó un puñetazo. Fils de pretre. Él reaccionó como si ella lo hubiera atravesado con una bayoneta. La empujó con fuerza, la derribó hacia atrás, se inclinó sobre ella, por un instante Margaret creyó que iba a golpearla, pero entonces él se apartó, lleno de desprecio. Eso no ha sido muy inteligente por tu parte, dijo. Le había entrado arena en un ojo, se lo frotó furioso, mientras maldecía a los infiernos, y empezó a subir de nuevo por el acantilado. A media subida se volvió y dijo estás asustada. Silencio. Eres una pequeña presuntuosa. No hubo reacción. El camino de vuelta es condenadamente largo. Margaret se incorporó, con las aletas de la nariz temblando, hinchadas de rabia, y le siguió hasta el coche. Estaba parado allí, levemente sobrecalentado, con las correas que cruzaban la capota vibrando, sus ruedas, muy separadas, le daban la impresión general de que estaba como agazapado. La ayudó a subir. La puerta tendría unas cinco pulgadas de grosor. Luego entró él, soltó los frenos y apretó lo que parecía ser el regulador. El motor Bentley fue ganando velocidad con una serie de malignas sacudidas, en medio de un silencio que era casi sobrenatural, dejando un rastro de vapor. Margaret permanecía rígida, sintiendo el cuero recalentado por el sol bajo sus muslos, preguntándose por qué nunca había sido capaz de resistir un reto, quizá hubiera en ella algo incapaz de madurar. El conductor se apartó de la costa y giró de nuevo en dirección este. Las carreteras de tierra abatida no eran buenas para el motor, al cruzar una de ellas exclamó algo así como daría 200 libras por un poco de macadán, tras lo cual volvió el silencio. Margaret se dio aún más cuenta de lo que antes ya sabía, que él no era un hombre cualquiera. Técnicamente, los coches de vapor estaban permitidos, pero sólo los más ricos se atrevían a poseerlos, de hecho eran los únicos que podían mantenerlos. El petróleo umbeto había sido tácticamente reconocido desde hacía mucho como una prohibición para limitar la movilidad de las clases obreras. Al pasar por Weymouth, Margaret pensó en la vieja Sarah, que debía estar desesperada buscándola y volviendo loca a la gente que rondara por allí. Le gritó que parara, pero el conductor la ignoró, sólo el brillo del rabillo de su ojo, malhumorado e intenso, le indicó que la había oído. A la salida del pueblo empezó a llover. Margaret había notado hacía ya rato que se estaba preparando una tormenta, las nubes borrascosas allá al frente, de un color entre gris y amarillo polvo, amontonándose las unas sobre las otras en el azul del cielo de verano. Se sobresaltó cuando las primeras gotas la alcanzaron, colándose por encima del minúsculo parabrisas. Sin mirarla, el refunfuño. No he traído la maldita capota. Una milla más adelante disminuyó el vapor y se dignó parar bajo un enorme roble, pero por aquel entonces ella ya estaba tan empapada que no le importó, de hecho se sintió contenta cuando él decidió continuar, apartándose del movimiento incesante de las ramas. Corbesguit apareció en el horizonte, un grupo de torres que parecían colmillos de piedra. La lluvia empezó a disminuir. Cruzaron el pueblo, y una jauría de perros le siguió, enloquecida por los agudos ultrasonidos de los pistones del Bentley. El conductor atravesó la plaza y penetró en el castillo, cruzando el pórtico de la barbacana exterior. El guardia de la entrada les saludó al verles pasar. Había una feria instalada en la parte exterior de la muralla, Margaret vio dragones dorados, cariatides de formas eróticas y mojadas por la lluvia. Las máquinas del espectáculo formaban un grupo compacto, solo ligeramente más adornadas que la propia Lady Margaret. El Bentley pasó traqueteando por encima de la hierba, apartando a la gente de su camino con sus bocinas de bronce. En la puerta del mártir los rastrillos estaban casi bajados para alejar a la gente de las murallas superiores y de los recintos de la Torre del Homenaje, Margaret vio brotar de la gran piedra un chorro de vapor cuando las manivelas alzaron el enrejado de hierro para que el coche pudiera pasar. Cruzaron la puerta, subiendo una cuesta que parecía llegar hasta el cielo, con la capota del motor por encima del nivel de sus cabezas. El Bentley se detuvo finalmente en el interior de un garaje de roca situado debajo de las elevadas murallas de la fortaleza. Por encima de ellos, a lo lejos, ondeaban estandartes, la oriflama, antigua y espectacular, lanzada al viento solamente en los días de los santos y de las fiestas, el azul brillante de Roma, la bandera de la Unión de Gran Bretaña, en forma de cola de golondrina, los leopardos y las flores de lis de los señores de Parve que estaban ausentes, eso quería decir que su señoría no estaba en la residencia. Margaret vislumbró las banderas y las altas murallas, iluminadas ahora por el sol, a través de los pasadizos sin techo, mientras caminaba a trompícones tras su captor, con una de sus muñecas aprisionada en su zarpa y demasiado cansada para seguir discutiendo. Perdió todo sentido de la orientación, el castillo se convirtió en una enorme y confusa masa de piedra, sala tras sala, edificio tras edificio, apiñados y añadidos alrededor del colosal macizo de la Torre del Homenaje. Vio, a través de las estrechas aberturas de una semiderruida torre, una enorme extensión de tierra yerma que se prolongaba hasta el puerto de Pul, ascendió por una escalera de caracol que daba a una cámara donde Lord Robert de Bessex, hijo de Edward, señor de Parbeck, agitó irritadamente una campanilla que amenazó con desintegrarse ante su insistencia. Margaret fue puesta a cargo, sin contar con su furiosa oposición, de una corpulenta mujer con la librea marrón y escarlata de la casa. Haz algo con esto, exclamó Robert, agitando los brazos llévatelo y bañalo. Haz algo, antes de que empiece a estornudar. Apesta a Mar. Margaret, furiosa, intentó revolverse contra él, pero la puerta claveteada de hierro ya se había cerrado de golpe. Ante sus balbuceantes acusaciones de haber sido raptada, la sirvienta se limitó a echarse a reír. ¿Qué, con su madre en casa? Él mantiene su nido bien limpio, puedes estar segura de ello. Uf. Vamos, no seas cerca. Ay, condenado animalillo. La habitación a la cual fue arrastrada y dejada marga de tera pequeña en comparación con el resto de la casa. Unos delicados arcos ojivales sostenían las ventanas cuyas vidrieras repetían en brillantes colores los motivos heráldicos de los leopardos y los lirios. Parte de las paredes estaban cubiertas con tapices, en el suelo había un inmenso baño construido con bloques de mármol pulido de parbec. Encima de él destacaba un recargado grifo lacado en negro, repleto de anillos y relucientes adornos de cobre pulido. Un enrejado en las paredes disimulaba lo que evidentemente eran las salidas del sistema de calefacción. Margaret, muy a su pesar, se sintió impresionada, su hogar en Darnovar ya estaba bien equipado, pero este era un nivel de lujo que nunca había visto. Dos muchachas la atendieron. Las observó con recelo, a punto de despedirlas sin contemplaciones, no estaba acostumbrada a que la bañaran. La única había sido la hermana Alicia, que solía lavarla a veces cuando fue a la escuela por primera vez. Ven aquí, bichito desabrido, solía decirle, tras lo cual la lanzaba a una de las grandes bañeras cuadradas repletas de agua helada y la restregaba con un cepillo de cerdas durísimas. A veces casi había disfrutado con aquello, pero era algo que había ocurrido hacía mucho tiempo, y muchas cosas habían cambiado desde entonces. Margaret se encogió de hombros y se quitó el albornoz. Si a ese joven y chiflado aristócrata no le importaba que sus sirvientas perdieran el tiempo con ella, entonces la oportunidad era demasiado buena para desaprovecharla, posiblemente nunca volvería a ocurrir. El baño se llenó rápidamente, con mucho ruido de burbujas y de la presión del agua en el grifo, las sirvientas recogieron su cabello, y una de ellas añadió algo en el agua que produjo una infinidad de espuma de colores. Eso intrigó a Margaret, nunca había visto nada así. Una hora más tarde se sentía casi inclinada a mostrarse Cortés de nuevo, había sido lavada, acariciada y masajeada, e incluso tuvo que arrodillarse mientras le rociaban los hombros con algo que olía a sándalo y que ardía como el fuego, y que distendió los músculos de su espalda y la alivió al instante de la tensión y el cansancio. Había un vestido preparado para ella, algo formal, con un amplio escote y metros de vaporosa falda, y una diadema de diamantes para su cabello. La ropa le caía a la perfección, se agitó en su interior, sintiendo la satinada limpieza de su piel bajo la tela, y se preguntó con curiosidad hasta qué punto tenía Robert equipado el castillo con sus aparatos de seducción. Más tarde descubrió que había ordenado que saquearan el guardarropa de su hermana, ausente en aquellos momentos, cualesquiera que fuesen sus errores, ciertamente no hacía las cosas a medias. Ahora se sentía muy preocupada por Sara y sus padres, pero los acontecimientos parecían haber pasado ante ella al galope, ya le resultaba bastante difícil tratar de seguir el ritmo. Se hizo de noche sin que ella se diese siquiera cuenta. El ocaso llenó toda la zona de sombras largas y finas, con intensos y luminosos reflejos de las ventanas de cristales múltiples, el castillo parecía chocar contra la inmensa niebla del oeste como la proa de un barco de piedra. Los sonidos de la feria flotaban en las murallas, gritos, el estrépito de los órganos, las roncas vibraciones de los coches. La cena se sirvió en el salón del siglo XVI construido al lado de la torre del homenaje, los comensales, elegantemente vestidos, dieron un paseo cogidos del brazo en medio de un ambiente cálido. Margaret se sintió levemente decepcionada cuando oí Diego que la gran fortaleza había servido únicamente, durante siglos, como almacén y armería. En ocasiones especiales y en días de fiesta, los señores de Parbec acostumbraban a tomar sus comidas a la antigua usanza reintroducida por Gisebio, los invitados menos favorecidos se sentaban en largas mesas en el centro del salón, mientras que la familia y los amigos personales comían en una tarima elevada en uno de los extremos. Las lámparas ardían profusamente, iluminando de forma brillante el lugar, la galería de los trovadores estaba ocupada por una pequeña orquesta, los sirvientes y doncellas corrían de un lado para otro y tropezaban constantemente con los perros, brachets y mastines que cubrían el suelo. Margaret, aún algo aturdida, fue presentada a Lady Marianne, la madre de Robert, y a la media docena de invitados importantes. Su mente, no muy clara, se negó a aceptar sus nombres, ser Frederick algo, su eminencia el arzobispo de alguna parte. Hizo las reverencias de forma automática, y finalmente se dejó llevar hasta un lugar a la derecha de Robert. Un frío hocico empezó a hurgar en su falda, acarició distraídamente al brachet, rascándole detrás de las orejas, y esto sorprendió a su anfitrión. Sabes, estás recibiendo un gran honor. Por lo normal nunca se acerca amistosamente a nadie. El otro día tuvo un pequeño altercado con los vigilantes, sonrió, alegre le costó dos dedos a un sargento. Margaret retiró cuidadosamente la mano. La mutilación parecía ser una fuente de diversión importante para Robert. Él había oído el nombre de Margaret en más de una ocasión, la había presentado por él al menos una docena de veces, pero parecía como si no acabara de recordarlo. Ella le pidió, con toda la dignidad que fue capaz de reunir, que enviara un mensaje a su casa. Sus ojos no habían pasado por alto la torre de señales medio camuflada al lado de la fortaleza, ni la otra torre de enlace en una colina cercana. Él la escuchó con atención, mostrándose levemente sorprendido, inclinando un poco la cabeza para oír mejor, luego chasqueó los dedos para llamar la atención al paje de señales, que andaba por allí cerca. «Strains» dijo que «Strains». «Mi padre», dijo fríamente Margaret. «Estimod y Strains, de Strains e hijos, Darnovaria». La bomba causó su efecto. Robert carraspeó, alzó las cejas, bebió un largo trago de vino y empezó a repiquetear con los dedos sobre un dibujo del mantel. «Maldita sea», dijo «Maldición». «Bien, me casaré con una maldita vulgara». Robert O.Y.O. la voz de Lady Marianne, un poco más allá en la mesa. Hizo una inclinación hacia su madre, sin mostrar vergüenza alguna. «Ya veo», dijo «Bien, eres una jovencita de muy mal carácter, y creo que esto explica». Trazó unos garabatos en una libretita, que entregó al paje de señales «Apresúrate a enviarlo, muchacho, o se nos irá la luz». El chico se marchó corriendo, unos minutos más tarde, Margaret O.Y.O. el claquetear de los brazos de señales, y el ruido de la respuesta de la Torre de la Colina. Fue recibida una señal de reconocimiento antes de que se hiciera de noche, un escueto mensaje recibido y entendido. Margaret intuyó que desde aquel momento había caído en desgracia. La noche transcurrió con rapidez, incluso demasiada para el gusto de Margaret, podía imaginar muy bien la recepción que la aguardaba en casa. La cena fue seguida por un espectáculo a cargo de un grupo de acróbatas con perros amaestrados que saltaban aros y corrían de un lado para otro sobre sus patas traseras, vestidos con faldas y pantalones, la exhibición fue un éxito. El peligro de muerte que corrió uno de los artistas, atrapado y zarandeado por los quisquillosos perros de Robert, apenas deslució la sesión. El número de los animales fue seguido por un juglar, un hombre de largo rostro y mirada lastimera que, evidentemente aleccionado por Robert, lanzó al aire una serie de rimas en un cerrado dialecto que Margaret apenas pudo seguir pero que hicieron las delicias de Robert. Luego pasaron bandejas con frutas y nueces, y más vino, la fiesta finalizó bien pasada la medianoche, con Robert pidiendo a gritos que acudieran los pajes para acompañar a Margaret a la habitación que había sido dispuesta para ella. Decidió, mientras intentaba permanecer de pie sin tambalearse, que hubiera sido mejor que nadie la hubiera recogido aquella noche, el oporto, antaño limitado a las mesas de los reyes y del papa, había demostrado ser casi demasiado para ella. Sucumbió ante una cálida bruma, murmurando despedidas de buenas noches a la mujer que la ayudó a desvestirse, y se quedó dormida en pocos minutos. Despertó poco después de amanecer, y permaneció tendida, escuchando el ruido que la había despertado. Lo oí griega o de nuevo, un perro ladrando, lejano y claro. Se levantó con el pelo alborotado, enrolló una sábana bordada en torno a su cuerpo y se apoyó sobre el amplio alféizar de la ventana. Vio allá abajo, por encima de una maraña de techos, a Robert, con dos brachets rondando por entre las patas de su caballo, cabalgando a lo largo de la muralla inferior hacia la poterna, con un halcón perchado sobre su enguantada muñeca, como un ridículo caballero de otros tiempos. Los agudos ladridos de los perros resonaron durante un buen rato en el aire, incluso después de que su amo hubiera desaparecido de la vista. A las 11 de la mañana, una foden de color marrón se abrió camino con indignados resoplidos a través de la barbacana exterior, y su conductor pidió por una tal señorita Strains, y poco más tarde Margaret decía pesarosamente adiós al gran castillo del portal de Corf. Una vez en casa, vio que las cosas no eran tan malas como había temido, la familia, con excepción de Sara, se mostraba más impresionada que enojada por su inesperada excursión. Hacía falta mucho para impresionar a un Strains, pero los señores de Parbeck eran dueños de la mayor parte de Dorset, sus dominios se extendían hasta más allá de Serborn. Años atrás fueron incluso los señores de la casa del propio Jesse, hasta que éste, sacando un poco de aquí y ahorrando un poco de allá, había comprado la propiedad libre de cargas. Su tío lo había aprobado, a su clásica manera silenciosa, y eso tenía mucha importancia. Esa noche se sentó con él y le contó cómo había ido todo, él la escuchó fumando su pipa, y le hizo las preguntas imprescindibles para averiguar hasta el más mínimo detalle. Pero Jesse se había convertido ya en un hombre distinto, la enfermedad marcaba y teñía su rostro. De nuevo se vio Margaret lanzada hacia adelante en el tiempo. Era como si las imágenes se presentaran con toda la velocidad, temblorosa y fantasmagórica, del aún no inventado cinematógrafo. Recordó el tiempo de meditación y de espera, el deseo de que Robert no la hubiera olvidado por completo. Por un momento intentó analizar lo que sentía por él. Era sólo su locura lo que le atraía de él, se sentía impregnada por su magnetismo animal, o era algo más? O tal vez se trataba de algo más censurable, la profundo, simple necesidad de venderse al mejor comprador, de encumbrarse por encima de los demás, por encima de su propia familia, como señora del portal de Korf. Se respondió que, si era eso, debía olvidarlo, debía dejar de soñar en historias de tercera clase. Porque ella nunca pertenecería a ese gran lugar que estaba más allá de la colina. Llegó el otoño, y con él la recolección y la tradicional fiesta de la siega. Los transportistas trenzaban nuevas muñequitas de maíz en sus cobertizos y las colgaban de los aleros de las casas para reemplazar las viejas y polvorientas imágenes del año anterior, que eran ritualmente quemadas. Margaret permanecía ocupada en la cocina, supervisando la preparación de las conservas para el invierno siguiente, el embotellado y la preparación de la mermelada y el salado de la carne, y las locomotoras llegaban una tras otra desde las heladas carreteras de todo el país, llegaban manchadas de mil viajes, traqueteantes, para ser reparadas en los cobertizos, engrasadas, limpiadas y pintadas para el trabajo del año próximo. Cada tornillo debía ser comprobado, cada rueda gastada reemplazada, las guías de las válvulas desmontadas y vueltas a montar, las cadenas de transmisión examinadas y comprobadas. Las fraguas resoplaban durante todo el día, avivadas por los diablillos manchados de carbonilla que eran los hijos de los transportistas, los tornos zumbaban, los hombres pululaban en tomo a las imponentes barrels, claytons y shuttleworks. Era una tarea de la que se podía prescindir, pero ocupaba a la gente, strains e hijos, única en el negocio del transporte, no despedía a sus empleados cuando terminaba la temporada. Jesse, como siempre, trabajaba con sus hombres, escuchando con la cabeza ligeramente inclinada para oír el latido de las locomotoras, tocando y diagnosticando, solo de vez en cuando los punzantes dolores le hacían retorcerse, y entonces maldecía a los infiernos y se iba a descansar un rato, y a beber un poco de cerveza, y volvía de nuevo al poco tiempo. Los días se hacían más cortos a medida que se asentaba el invierno. La navidad estaba apenas a una semana cuando un mensajero, resoplando vapor como una locomotora, entró medio al galope en el patio de la casa. Margaret rompió los sellos de la carta apenas le fue entregada y la abrió con manos temblorosas. Frunció el ceño al verlas emborronadas y mal dispuestas líneas, escritas, en un súbito y furioso sentimiento, por el propio Robert. Se apresuró a los cobertizos de las máquinas para decírselo a su tío antes que a nadie. Era invitada a la celebración de la navidad en Corbesguit, una de las escasas 100 personas especialmente invitadas a la fiesta que, si se desarrollaba como otros años, muy bien podía durar hasta marzo. Su respuesta afirmativa fue puesta en manos del mensajero cuando éste aún resoplaba de cansancio en la cocina mientras bebía una jarra de cerveza caliente. Margaret fue de nuevo al encuentro de Jesse al día siguiente, antes de marcharse, cuando los caballos estaban preparados en el patio. Estaba trabajando como de costumbre en los cobertizos, colocando por enésima vez la cabeza de un pistón en su vástago, debajo de una luz azul que se filtraba a través de las ventanas cubiertas de escarcha. Experimentó un cierto dolor cuando vio los angulosos rasgos de su rostro, las líneas que se dibujaban en torno a su boca, de pronto perdió todo deseo de irse, pero él supo serlo bastante directo. Desaparece, dijo sin contemplaciones, mientras tengas la oportunidad. Luego rozó su frente con los labios y le dio una palmadita en el trasero, como solía hacer cuando era una niña. La acompañó a la puerta, y se quedó despidiéndola con la mano hasta que desapareció de su vista, entonces se dio la vuelta con una mueca, se apoyó en un banco y se restregó el costado, un gesto semi-inconsciente para aliviar el dolor. El espasmo pasó, las sombras dejaron de estar teñidas de rojo, se secó la cara y volvió pesadamente a su trabajo. Una escolta la aguardaba en las inmediaciones de Darnovaria. Margaret, embozada contra el sobrecogedor frío, vio con emoción la tropa de ballesteros que la rodeaban, los criados a caballo que exploraban la zona de lado a lado en busca de señales de Routiers, evidentemente los señores de Parbec no se arriesgaban a poner en peligro la seguridad de sus invitados. Fue un largo camino, el viento golpeaba su rostro y sus oídos, mientras los cascos de los caballos resonaban sobre el duro suelo, la luz empezó a desvanecerse antes de que pudiera ver el castillo en toda su plenitud, la piedra gris en contraste con el gris metálico del cielo, todo ello tocado por el fino grano del celo. En la parte exterior de la barbacana, el rastrillo estaba bajado, el viento seguía soplando sobre la gran mole que lo observaba todo con los brillantes ojos de sus ventanas. El grupo tuvo que esperar, los caballos bufaban y pateaban, mientras las cadenas crujían y, ante la visión de piedra, se tendía un suelo de hierro. La excitación había hecho que Margaret olvidara a su tío, se echó a reír al oír el estampido de la reja cayendo de nuevo a sus espaldas y los santos y señas de los centimelas. El castillo estaba sitiado también por el invierno y la oscuridad. Recordó los bailes, las charlas y las risas, las misas en la minúscula capilla del portal de Korf, las salidas a caballo por la costa para ver el canal aplastado por las tormentas, los fuegos de las chimeneas rugiendo en el gran salón, el calor de su lecho en las susurrantes noches de viento. Aprendió algo de cetrería, el pequeño y dócil halcón encajaba perfectamente para el deporte femenino. Robert se lo regaló, pero ella no lo aceptó, no tenía sitio donde guardarlo, no disponía ni de jaulas ni de halconeros uniformados que velaran por sus necesidades. Finalmente el animal escapó, aleteando fuerte y alto, y ella se sintió contenta, parecía pertenecer al viento. Robert, principalmente para impresionar a sus invitados, intentó adiestrar a una águila dorada, traída a petición suya desde las salvajes montañas de Escocia. En su primer vuelo, la desdichada ave se refugió en un árbol, y todos los esfuerzos por sacarla de allí fueron inútiles. Fueron enviados dos sirvientes de la casa a vigilarla, pero volvieron con las manos vacías, el animal, ignorando los señuelos, se les había escapado en medio de la creciente oscuridad. Finalmente, el águila volvió dos noches más tarde, para encaramarse despreocupadamente sobre una de las torres de la barbacana exterior, y Robert, lanzando mil y una maldiciones y borracho como una cuba, hizo votos para que aquel hijo pródigo fuera recibido como se merecía. No había nada mejor que el mortero del castillo, una pieza antigua que ya ni se sabía cuando había sido disparada por última vez, dicho y hecho, en un momento había conseguido la pólvora y la munición necesarias de la armería. La bala reventó un metro cúbico de mampostería a un lado de la puerta, casi decapitando al oficial despensero y llevando al borde de la histeria a una invitada mientras el sorprendido animal, desequilibrado de su pedestal por la onda del impacto, echó a volar para no volver a ser visto. En la víspera del Año Nuevo, Robert llevó a Margaret de excursión a las alturas de la antigua muralla. Se detuvieron en la abertura de una tronera, a más de 500 pies por encima del páramo, con el viento ardiendo en su cara y golpeando furiosamente las rocas, y Robert se rió de los fuegos encendidos por las brujas que se extendían por los alrededores, brillando como ojos en el horizonte. Un lobo aulló en alguna parte, agudo y estremecedor, Margaret sintió que un escalofrío recorría todo su cuerpo a oír el antiguo ruido perdido procedente de la oscuridad. Él vio su reacción y la cubrió con su capa, permaneciendo detrás de ella, con los brazos rodeando su cintura, ella se volvió, acercándose más a él, sintiendo el calor y el lento movimiento de sus manos, hundiendo el rostro en su hombro mientras él le acariciaba el cabello que caía sobre sus ojos. Deseaba llorar porque el tiempo transcurría demasiado rápido y porque todas las cosas eran transitorias. Permanecieron una hora allí, mientras las campanas repicaban en el pueblo y las ventanas abrían rectángulos amarillos allá a lo lejos al fondo, con los fuegos hundiéndose y desapareciendo. En más de un calendario había empezado un nuevo año. Después de aquello, Margaret visitó Corbesguit repetidas veces, mientras el invierno se convertía en primavera, y la primavera en verano. Observó cómo los habitantes del pueblo bailaban la danza de la víspera del solsticio de verano, y cómo alimentaban un caballo de juguete con unas monedas que sus rotos dientes de madera no podían sostener. En una ocasión, Robert, con el Bentley en el taller con un amortiguador delantero aplastado tras alguna juerga, destrozó un coche mariposa en el pueblo de Laim, sus nervios estallaron, y cumplió su amenaza de arrojar el vehículo al mar desde el Golden Capítulo. Durante todo el año las notas no dejaron de llegar a Darnovaria, ya fueran llevadas por un soldado o por un mensajero en sus periódicas rondas. Margaret confundía al futuro señor de Corfe, quizá le preocupaba un poco. Ella no pertenecía a su sangre, pero tampoco pensaba como una plebeya, como los siervos que él apartaría de su camino con un simple bocinazo de su Bentley. Ella no se sonrojaba ni sonreía tontamente, haciéndose la niña como una mujerzuela de pueblo cuando él le acariciaba los pechos, era digna y tranquila, y siempre había algo de tristeza en sus ojos. Por su parte, Margaret tenía la impresión de que existían cosas inexplicables entre ellos dos, un entendimiento más profundo que las palabras. A su manera, bajo la tempestuosidad y la indecisión de sus pensamientos, él la necesitaba, algún día, de una manera formal, le pediría que fuera su esposa. Se estremeció, recordando el final de todo un mundo. Fue una noche de agosto, los grillos entonaban su interminable y monótono cri-cri, el sonido parecía penetrar en el cerebro y en la sangre, imponiendo su imperiosa extrañeza, existente e inexistente a la vez. El castillo se alzaba majestuoso en la cálida oscuridad que lo rodeaba, y en todas partes, en las murallas, en las paredes y en los patios, allá abajo en el húmedo foso lleno de árboles, las luciérnagas brillaban como lentejuelas verdes fosforescentes cosidas al negro terciopelo de la hierba. Cogió una con una mano, resplandecía inmóvil, distante y misteriosa. Había un olor especial en el aire, cálido y denso, era el sabor de principios de otoño. Una brisa rozó su rostro, le pareció como una excitante fantasía que acudía en forma de viento desde un extraño pasado. Robert estaba pensativo, silencioso, de un humor que nunca le había visto antes. Había un fuego encendido en las cocinas, el resplandor se agitaba sobre la piedra, iluminando la inmensa masa de la torre del homenaje. Motas de ceniza se alzaban chispeantes en el cielo, él le dijo que eran como las almas de los hombres moviéndose por el infinito, brillando por un tiempo y desapareciendo luego en la oscuridad. No estaba utilizando su idioma natal, en su lugar hablaba ahora un antiguo idioma, una charla autural que ella no sabía que conociera. De hecho, le podía responder, se arrimó más a él, ofreciéndole su apoyo, intentando reconfortarle. Le habló del castillo. Tosco y áspero cobijo, dijo, viejo y lúgubre compañero de juegos de tiernos principitos. Él pareció sorprenderse de oírla. Ella se echó a reír, su voz resonó en la noche. Es uno de esos isabelinos menores, tuvimos que aprenderlo en la escuela. Siempre olvido su título, solía pensar que era bastante bueno. Como termina. Sé gentil con mis hijos, hablaba sintiéndose casi maravillada, consciente por primera vez del estremecimiento de sus palabras coma, pues, es ridículo el pesar que tus piedras anuncian, el adiós. Incomprensiblemente, aquello le enfureció. Augurios, dijo, y escupió eres como un cura en un refugio, murmurando malditos hechizos. Robert, aunque estaba muy cerca de él, se le acercó más. Apoyó su rostro en el del hombre, con los labios entreabiertos para dejar que su lengua y sus dientes tocaran su mejilla, intentando alejar la tristeza que había en él, sintiendo como las manos de Robert recorrían su columna vertebral bajo su fino vestido. Ella le acarició y le besó, los dedos de Robert estaban acostumbrados a ella, disfrutándola del modo que sus ojos disfrutaban de la fuerte cabeza de un perro de caza o del vuelo de un halcón de la misma manera que su boca saboreaba la textura de una comida y de un buen vino. Ella pensó que esta vez era distinto. Si él se iba ahora, y si ella le dejaba irse, solo habría un final posible. Y, ¿era eso tan importante, después de todo? Trago saliva y cerró los ojos, y entonces aparecieron por primera vez las vueltas y los giros, la caída, el sentido de las dimensiones y del tiempo cambió y la abrumó. Se aferró más fuerte a él, sollozando, con la sensación de que no se encontraba sobre una superficie sólida, sino que estaba siendo arrastrada por un vacío, perseguida por los colores del mundo, todas las cosas muertas y los miedos futuros, un puñado de polvo arrastrado por un viento normando. Quizá me desmaye, pensó. ¿Qué me ocurre? Intentó agrupar imágenes para llenar la oscuridad, su padre, Sara, tío Jesse, la gente que había conocido en la escuela, incluso la vieja hermana Alicia. Tuvo la confusa sensación de que lo que deseaba hacer conllevaba algo más que ella misma, su cuerpo y su dolor. Era ante ellos, ante toda la gente que había conocido, ante quienes debía responder, por el bien de ellos, su elección tenía que ser correcta. Sintió un calor sobre su mejilla, y supo que era una lágrima, aunque no supo decir si era por ella, por Robert o por toda la humanidad. Se acostó con él aquella misma noche, acudiendo a él una y otra vez, confortándole y siendo confortada, a veces como una madre, a veces como una niña aislada en la oscuridad, hasta que incluso su amante se apartó de ella, perdido en un sueño demasiado profundo para poder alcanzarlo. La despertó el senescal de Lord Edward, él, de entre todas las personas, con la historia de que Robert había sido convocado para unos asuntos con el rey, y que tenía orden de acompañarla a su casa. Ella permaneció inmóvil en la cama, aún medio aturdida por el sueño, y, lentamente, su rabia creció. Leyó, en aquellos extraños ojos y en aquella angulosa cara de gato, una cara que curiosamente nunca podía recordar apenas dejaba de verla, lo que ya sabía en lo más profundo de su ser. Que el encantamiento, si es que era un encantamiento, ya no existía, que se había vendido por una hermosa historia, que ahora Robert había recobrado la razón, que un señor de Parbeck nunca mezclaría su sangre con la de una muchacha de su rango y clase social. Hecho al senescal, gruñendo y llena de rabia, se levantó y se miró al espejo, dándose la vuelta para poder contemplar enteramente su nuevo cuerpo de mujerzuela, se lavó, salpicando furiosamente el agua por todo el suelo. La cama estaba manchada, tiró de las sábanas con ira, dejándolas allá para que todo el mundo pudiera verlas. Insultó al senescal cuando fue a buscarla, lanzando promesas de venganza a sabiendas de que no podría cumplirlas, ni ella, ni su padre, ni la poderosa firma de Strains e hijos, con todo su dinero y poder. Porque no existía una ley en esta tierra, no para los plebellos. Ricos y pobres debían mantenerse por igual en su lugar, a capricho de sus señores, y los señores recibían sus feudos de manos del rey de Inglaterra, y él se sentaba en su trono por obra y gracia del trono de Pedro. El mortero, asomando ominosamente su cañón por entre las puertas, esa era la ley. Creyó ver sonreír a uno de los servidores de la muralla exterior, si hubiera tenido un arma a mano lo hubiera matado. Se fue cabalgando como el viento, fustigando su caballo hasta que lo hizo sangrar, haciéndose daño con la silla de montar, y con el senescal observándola impasible a unos 20 metros de distancia. La habían sacado del castillo como se sacan las cestas rotas de los trenes de carretera para ser devueltas a su origen, mercancía deteriorada, devolver al remitente. Se dio la vuelta a una milla del castillo, vio que estaba siendo observada, y maldijo toda la mole que se erguía ante ella. Sus ojos y su rostro se vieron de nuevo inundados por las lágrimas, pero eran lágrimas de rabia. Para ti y para tus descendientes está preparado el fuego inextinguible, porque tú eres el autor del crimen execrable, tú has cometido el incesto. Sal, infame, sal de aquí con todos tus engaños. Y honra a Dios. Ante el cual sureste doblan todas las rodillas. Está hablando de mí, pensó angustiada Margaret. El viaje y el castillo eran sólo un recuerdo, las lágrimas eran reales. Resbalaban por su rostro casi quemando su piel, empapando su cuello. ¿Es esto lo único que puedes hacer? le preguntó silenciosamente al padre Edwards. ¿Atormentar a este viejo con tu pantomima, mientras yo, la que ha traído el mal y la desgracia a esta casa, permanezco aquí sentada, libre de toda culpa? Desde luego, le respondió de forma despectiva su mente. Porque él, al igual que la iglesia a la que sirve, está ciego, vacío y desprovisto de todo significado. Este Dios del que parlotean, ¿dónde tiene su justicia, dónde está su compasión? ¿Acaso le complace ver a los moribundos ser perseguidos en su nombre, se burla de sus fatuos sacerdotes, o quizá se siente satisfecho cuando los hombres caen muertos mientras pican la piedra para sus templos, en honor a un retorcido y pequeño dios agonizando con expresión lánguida sobre una cruz? ¿Saldré en busca de otros dioses, pensó, y quizá sean mejores, porque peores ya no pueden serlo? Es posible que aún se encuentren en el viento, en los páramos y en las viejas colinas grises. Rogaré por la iluminación de Thanor, la justicia de Wotan y el amor de Baldur, al menos él dio su sangre riendo, y no mutilado, y en medio de un gran dolor como Cristo, el Usurpador. La casa tembló y todo se apagó como la llama de una vela en medio de una corriente de aire. Margaret sintió que estaba cayendo de nuevo, oscilando a través de un espacio donde las chispas eran como estrellas o luciérnagas iluminadas. Le pareció, en un momento de intensidad, ver el espectro del castillo de Korf junto a ella, como la cara de una calavera, y un poco más lejos el mar rompiendo sus blancas olas contra las rocas, los imponentes acantilados envueltos en el susurrante viento, el viento de Dorset, antiguo, frío y penetrante, que se originaba a millas y millas mar adentro. La caída cesó, y Margaret se detuvo y miró a su alrededor, inquieta. Desde el pasado se había trasladado al futuro, o a algún punto del tiempo que nunca había existido y que nunca existiría. Sobre ella había un cielo agitado, y a cada lado se alzaban columnas de granito, viejas y ásperas, de aspecto imponente, agrietadas y desgastadas, torturadas por los siglos, llenas de innumerables agujeros donde se cobijaba el viento. El nubarrón se arremolinó, pasando de largo, a lo lejos, el viento hervía sobre un círculo de hierba gris. Más allá sólo volvía a estar la nada, un vacío por el cual hubiera podido perfectamente dejarse caer, hundiéndose en el extremo del mundo. Ante ella, sentado con la espalda apoyada en la columna más alejada, había un hombre. Su capa se agitaba al viento, su cabello, largo y fino, revoloteaba en su cráneo. Margaret se llevó las manos a la cabeza. ¿Había visto ese rostro antes, pero dónde? Mientras lo observaba fijamente parecía alterarse, sufriendo constantes mutaciones y cambios, convirtiéndose en la cara de mil hombres, en la de ninguno. En la del viento. Caminó, o creyó caminar, hacia él. En el sueño, podía hablar, con las palabras formó una pregunta. El desconocido se echó a reír. Su voz era fina y aguda, como si procediera de algún distante lugar. Has invocado a los antiguos, dijo aquel que invoca a los antiguos, me invoca a mí. Le indicó que se sentara. Margaret se sentó de cuclidas ante él, notando que el cabello se agitaba ante su rostro. El viento azotaba aquel extraño lugar, pero tan pronto como empezó a observar pareció como si repentinamente ya no hubiera viento alguno, como si ella, las piedras y la hierba sobre la cual apoyaba sus pies giraran a gran velocidad en medio de una nube marina. La imagen era vertiginosa, y por un momento cerró los ojos. Has invocado a nuestros dioses, dijo el antiguo con calma. Quizás se complazcan en responderte. Ahora acababa de verla, en la piedra que estaba sobre su cabeza, la marca que sabía tenía que estar allí, el círculo con la imagen inscrita del cangrejo, curiosa e incomprensible. Con voz apenas audible preguntó. ¿Eres, real? Su cara reflejó regocijo. Real, dijo define la realidad, y te podré responder. Agitó una mano observa la tierra sólida, las rocas, y contempla las galaxias de toda la creación. Lo que tú llamas realidad se entremezcla, existe un tumulto, un huracán de fuerzas, un baile de motas de polvo y átomos. A algunos de ellos los llamamos planetas, y uno de ellos es la tierra. La nada con la nada envolviendo la nada, eso es la realidad. Dime lo que deseas y te podré responder. Se llevó de nuevo una mano a la frente. ¿Estás intentando confundirme? No. Ella le lanzó una intensa mirada. Entonces déjame en paz, dijo, y golpeó impotente la hierba con los puños cerrados. Yo no te he hecho nada, deja de jugar conmigo o lo que sea que estés haciendo, simplemente vete y déjame sola. Él se inclinó, gravemente, y ella se sintió de pronto aterrada al pensar que todo aquel extraño lugar podía ser borrado de la existencia y ella lanzada de nuevo a una vida que sabía no podría soportar. Ahora deseó lanzarse hacia él, aferrarse a su manto del mismo modo que había deseado antes aferrarse al manto del sacerdote, pero eso era imposible. Intentó hablar de nuevo, y él la detuvo alzando una mano. Escucha, dijo, e intenta recordar. No menosprecies tu iglesia, porque ella posee una sabiduría más allá de tu entendimiento. No menosprecies sus representaciones, ya que tienen un propósito que será cumplido. Ella lucha, como nosotros luchamos, para comprender lo que nunca será comprendido, para comprender lo que se encuentra más allá de toda comprensión. La voluntad no puede ser dirigida, descrita ni medida, señaló a su alrededor, a las piedras que les rodeaban la voluntad es como ellas, yendo a todas partes, viajando infinitamente, volviendo infinitamente, envolviendo los cielos. La flor crece, la carne se pudre, el sol se mueve por el firmamento, Baldur muere igual que Cristo, los guerreros luchan en el exterior de su gran salón del balaya, y caen, y sangran, y vuelven a nacer. Todos se hallan dentro de la misma voluntad, todos están disponibles. Nosotros nos hallamos dentro de ella, nuestras bocas se abren y se cierran, nuestros cuerpos se mueven, nuestras voces hablan, y nosotros no somos sus dueños. La voluntad es infinita, nosotros solo somos sus herramientas. No menosprecies a tu iglesia. Hubo más, pero el sentido de las palabras se perdió en el delirio del viento. Observó el rostro del antiguo, los labios en movimiento, los extraños ojos encendidos y reflejando la luz de soles distantes y de otras épocas. El sueño, dijo él finalmente, se está acabando. Si esto es un sueño. El gran baile termina, y otro empezará en su lugar, sonrió, y tocó con los dedos la marca cincelada sobre su cabeza. Ayúdame, dijo ella en una desesperada explosión, rogando por favor. Él agitó la cabeza, le pareció como lleno de compasión, observándola del mismo modo que ella había observado a las luciérnagas aferrándose a la vida, encima de la hierba. Las hermanas tejen el hilo, dijo lo miden y lo cortan. Es irremediable. Es la voluntad. —Explícame, dijo ella por favor. ¿Qué me ocurrirá? Tú puedes hacerlo, tienes que hacerlo. Me lo debes. La voz zumbó sobre ella, cortando el viento. Está prohibido, los ojos parecieron oscurecerse. Vigila el sur, dijo. Habrá vida para ti procedente del sur, y también habrá muerte. Para todas las criaturas nacidas de madre, e igualmente para ti. Habrá felicidad y esperanza, habrá miedo y dolor. El resto permanece oculto, el resto es la voluntad. Pero esto no me sirve de nada, no me has dicho nada, gritó ella. Pero era inútil, el hombre y las piedras estaban desapareciendo, disminuyendo de tamaño, al tiempo que ella era arrastrada hacia atrás y lejos de allí. Por un instante pareció que el rostro del antiguo brillara como el bronce, lleno de gloria, hasta que le pareció ver al Cristo, o a Valdur en su majestuosidad, observando a través de las nubes, entonces su imagen se oscureció, se convirtió en una sombra oscura entre las sombras de las piedras, se concentró en un solo punto y desapareció. Y ahora, pues, puedes irte, tu morada es la soledad, tu residencia la de la serpiente, ahora ya no debe haber retraso alguno. Contempla al Señor que sureste acerca con rapidez, y su fuego brillará ante él, porque aunque has engañado al hombre, piensa que no podrás reírte de tu Señor. Él, aquel que ha preparado las llamas eternas para ti y tus ángeles, abomina de ti, aquel de cuya boca brotará la afilada espada, aquel que vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos y al mundo a través del fuego. Todo había terminado, y Margaret observó los rostros y las manos de las demás personas y se dio cuenta de todo. La habitación estaba en calma de nuevo. Siguió observando hasta mucho después de que todos los demás se hubieron ido, con el padre Edward sentado al lado de la cama y la enfermera de pie junto al enfermo, oyéndole respirar lente y cansadamente, pero ya sin esfuerzo. Se detuvo de pie ante la ventana, con los brazos cruzados, sintiendo como el aire de la noche acariciaba su rostro, observando la extensión de los paramos por encima de los tejados de las casas, confundiéndose con la fina y pálida línea del horizonte en dirección al sur. Veía con la claridad de una alucinación a Robert fustigando su caballo y gritando como un loco, insultando a todas las mujeres y mandándolas más allá del infierno, cabalgando tras ella para llevarla de nuevo a sus dominios. Los labios de Margaret esbozaron por un instante una sonrisa. Pues la flor crece, la carne se pudre, el sol se mueve por el firmamento, y nosotros obedecemos a la voluntad. Frunció el ceño y forzó su memoria, pero no pudo recordar dónde había oído aquellas palabras. Jesse Strains murió al amanecer, el padre rezó una oración, y colocó la sagrada hostia sobre su lengua, y a la cruda luz del día, la enfermera apartó las sábanas y contó los cánceres que afloraban como azulados puños en la pálida piel del viejo.